Creo que sería el momento de comenzar. Si pueden ir tomando asiento, por favor. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? ¿Se oye? ¿Sí? De acuerdo. Pues propongo retomar las jornadas para no acumular más retraso, como decía hace un momento. Y vamos a empezar esta tarde con la sesión 1, Patrimonio Mundial y Desarrollo Sostenible. ¿Ahora? Nada, simplemente dos cosas. La primera es que ya han visto que hay algún problema técnico con la pantalla que ha pasado esta mañana. Bueno, es un problema del proyector. El personal de la Asamblea de Extremadura está trabajando para solucionarlo en la medida de lo posible. Y les agradezco que estén atentos. Y, en segundo lugar, que la primera persona que tenía que hablar esta tarde, que es Victoria Trasovárez, ha tenido un problema con el tren. Iba a hacer una alusión al tren de Extremadura, pero creo que no hace falta. Y vamos a cambiar el orden. Y por ese motivo, la primera ponente esta tarde va a ser Ana Santorum, que es coordinadora, directora de la Torre de Hércules en La Coruña. Y el título de su presentación es A la vista de la Torre de Hércules, una reserva de la biosfera y dos zonas de la red Natura rodean al monumento. Su presentación está aquí. Aviso para que… No, no se ve en ningún sitio. No, porque está ahí. Ahora está ahí. ¿Cómo voy cambiando las… Con las flechas. Por favor. Gracias. Bueno, debo decir que, con respecto al tren, que yo ayer llegué en tren, a las 15.05, exacto, que es lo que ponía el billete. Así que, sin que sirva de precedente. Muy bien. Hay un tema que a mí me interesó desde que nos… Disculpad la voz, pero estoy un poco afónica también por culpa del tren, porque el aire acondicionado era muy alto. Pero bueno, dejémoslo. Un tema que a mí me interesó mucho porque me sirvió para reflexionar cuando nos enviaron la invitación para presentar comunicaciones a este encuentro, que fue el de las sinergias de la Convención del Patrimonio Mundial con otras convenciones y programas internacionales, que a su vez, en el caso de Coruña y de la Torre de Hércules, pues tiene mucho que ver con el desarrollo sostenible. Las sinergias de la Convención del Patrimonio Mundial con otras convenciones y programas internacionales es uno de los elementos que se analizarán en el presente periodo de informes periódicos. Vi también que estaba allí como uno de los ítems diferenciales con respecto a los periodos anteriores. Y para abordar este tema, en el contexto de la Torre de Hércules, tenemos que comenzar por resumir la política de sostenibilidad de la ciudad de Coruña. Vamos a hacer así. Y la política de sostenibilidad del consorcio de turismo, que es el ente gestor del monumento. Un bien, la Torre, que adelantamos, está rodeada por una reserva de la biosfera y tres espacios de la red Natura 2000. Precisamente, no sé si voy a saber hacer dos cosas al mismo tiempo, a pesar de ser una chica, pero lo intentaré. Precisamente, el consorcio ha incluido a la reserva en sus estrategias para promocionar el turismo sostenible como propulsor del progreso social y económico en la ciudad, por su potencial para contribuir a la mejora de la calidad de vida de su ciudadanía y a la salvaguarda de sus recursos naturales, ambientales y su patrimonio material e inmaterial. Esto es posible porque la ciudad está comprometida con los principios que rigen la sostenibilidad en el ámbito turístico, basados en las directrices semanadas de las principales declaraciones y convenciones internacionales sobre desarrollo sostenible, como son la Carta Mundial del Turismo Sostenible del 95, su ampliación del 2020, así como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030. Y al mismo tiempo, y mirando para casa, el Consorcio de Turismo y Congresos de Acoruña ha iniciado en la práctica el tránsito hacia el turismo sostenible con la implantación de un sistema de gestión siguiendo los requisitos de la norma, bueno, una norma ISO que aplicamos a todas nuestras actividades, ¿no? Con el objetivo de garantizar que las actividades propias se organizan teniendo en cuenta los elementos de sostenibilidad específicos para cada caso y los principios gestores de esta iniciativa son la inclusividad, al tener en cuenta a todas las partes interesadas, involucradas y sus puntos de vista. la integridad, la integridad, teniendo en cuenta los aspectos éticos al tomar decisiones, la diversidad, considerando las necesidades de todos los grupos que participan, la transparencia, poniendo a disposición de todas las partes interesadas la información relevante de los eventos. y el buen gobierno teniendo en cuenta en la toma de decisiones su impacto en las cuestiones sociales, ambientales y económicas. En cualquier caso, la Torre de Hércules no puede ser ajena a esta política. Ya en muchas ocasiones hemos subrayado que el entorno de la Torre de Hércules es un espacio natural de interés local que precisamente lleva su nombre, es el espacio natural de interés local de la Torre de Hércules. Se trata del segundo enil de Acoruña, junto con el entorno de las Islas San Pedro, que están ahí al ladito y que se ven desde nuestra terraza. Y por lo tanto, esta es una situación privilegiada, no solo para formar parte de esa política, sino también para integrarla desde un punto de vista que reúna a aquellas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente medioambiental y lo referido al patrimonio cultural e histórico. Siempre nos hemos considerado, pues, en este sentido, unos privilegiados, ¿no? Porque tenemos muy fácil derribar esa bandera. Un faro tiene sentido por el medio en el que se encuentra. Nuestro faro es el faro más antiguo del mundo, pero además está en un entorno natural que es un espejo de los entornos naturales atlánticos. Como decíamos, la Torre de Hércules, esto que veis aquí es una imagen del espacio natural de interés local y ahí a la izquierda hay un... no sé si lo puedo... sí, se ve la flechita. Aquí, en esta zona, esto de aquí es la Torre de Hércules. Y el resto, que está marcado con un límite negro, es el espacio natural de interés local que coincide con la zona de protección de la torre. Como decíamos, la Torre de Hércules tiene por vecinas tres zonas natura y una reserva de la biosfera, pero evidentemente la naturaleza no reconoce los límites fijos y aunque declarativamente la ciudad está fuera de los límites oficiales, si observamos el plano de ubicación de la Torre de Hércules, veremos rápidamente que la ciudad de Acoruña está literalmente rodeada por espacios que responden a convenciones y convenios internacionales vinculados con la conservación del medio ambiente. Torre y ciudad son una isla en medio de un paraíso medioambiental. Evidentemente, no estamos dentro de esas zonas de conservación medioambiental porque es un espacio fundamentalmente urbano, pero allí estamos, rodeados por espacios naturales. Aquí lo podemos ver en esta foto perfectamente, una foto de la ciudad de Acoruña en su puerto, la zona de enfrente es reserva de la biosfera. Solamente hay que cruzar un, yo no sé si llegan a 10 kilómetros de una costa hasta la otra. Quizás bastante menos porque 10 kilómetros hay hacia Ferrol, que es un poquitito más lejos. Esto que se ve en frente en verde es el ayuntamiento de Oleiros, que está dentro de la reserva de la biosfera de las meriñas coruñesas. Y está nada, ahí al ladito. Pero vayamos por partes. En 1971, UNESCO inauguró el programa sobre el hombre y la biosfera, Man and Biosphere, en su denominación inglesa, en el que comienza a desarrollarse el concepto de desarrollo sostenible. Como parte de ese proyecto se seleccionarían lugares geográficos correspondientes a ecosistemas terrestres y marítimos representativos de los diferentes hábitats del planeta. Estos lugares son los que llamamos reservas de la biosfera. La reserva Mariñas Coruñesas Eterras Domandeo fue promovida por la Asociación de Desarrollo Rural Mariñas Betanzos con el apoyo de la Diputación de Acoruña y la Junta de Galicia. Esta reserva ocupa 117.000 hectáreas y representa más del 14% de la superficie de la provincia. Fue declarada Reserva de la Biosfera por UNESCO en 2013 y abarca 17 ayuntamientos que destacan por su riqueza natural, medioambiental y agroalimentaria. Aquí tenemos un plano en el que podéis ver claramente cómo toda esa zona delimitada en negro y tratada en un color amarillo, pues es la reserva y el Ayuntamiento de la Coruña que aparece allí en blanco rodeada por la reserva. Evidentemente también se trata de 17 ayuntamientos más bien de carácter pequeño y yo comprendo que la incorporación igual del Ayuntamiento de la Coruña a la reserva, además de no tener demasiado sentido, porque el Ayuntamiento de la Coruña es eminentemente urbano. Añadir 250.000 habitantes a ese sistema pues sería seguramente bastante problemático. La colaboración entre la ciudad y la reserva se traduce en campañas de promoción conjunta y la Torre de Hércules no es ajena a esta colaboración, que en nuestro caso se plasma a través de nuestras redes sociales y de la realización de actividades promocionales que incluyen a la torre. Solo para dar un ejemplo, todas las acciones promocionales del consorcio relacionadas con la gastronomía ponen en el centro la utilización de productos de cercanía o kilómetro cero, como se suele decir últimamente, provenientes de la reserva. Y se procura siempre utilizar merchan promocional proveniente de artesanos y fabricantes locales. A mí me parece muy interesante... No estando el Ayuntamiento de la Coruña dentro de la reserva, esta colaboración estrecha es muy interesante. Aquí tenemos otro ejemplo del paisaje de la reserva que se puede ver desde donde se puede ver la torre en muchas ocasiones. Esto es un ejemplo de nuestra actividad en redes sociales en muchas ocasiones haciendo referencia a la reserva de la biosfera y también a la red natura. La colaboración del consorcio de turismo con la reserva se hace extensiva o, mejor dicho, se materializa a través de las empresas que forman parte de su sistema productivo. Una de ellas, que os va a sonar a muchos, la Corporación Hijos de Rivera, que es nada más y nada menos que Estrella Galicia para los cerveceros, tiene su sede en la ciudad y, sin embargo, también en este caso la interrelación con la reserva es interesante y profunda, ya que, si bien la Corporación tiene su sede en la ciudad, además cuenta con una plantación de lúpulo en Mavegondo, en plena reserva, en el Centro de Investigaciones Agrarias, en el corazón de la reserva. Este es un buen ejemplo de sinergia entre los diversos espacios. En este contexto se han organizado rutas, press trips y fan trips en momentos puntuales, de los que ha formado siempre la Torre de Hércules, como también el Mega, que es el único museo cervecero que existe en España en estos momentos y que incluye en su oferta gastronómica productos provenientes de la reserva. Bueno, aquí tenemos un buen ejemplo de lo que podemos ofrecer de la reserva en nuestros mercados coruñeses, que la verdad que dan ganas de comer unas cuantas verduritas. Las jornadas gastronómicas territorio atlántico, que están a punto de desarrollarse, también se organizan desde a Coruña para fomentar el turismo gastronómico, pero el reclamo es siempre que los productos que se utilizan en estas jornadas y que utilizan nuestra hostelería, pues provienen de la reserva. Por otra parte, tenemos otros vecinos muy destacados, que son los de la red Natura 2000. Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta de zonas especiales de conservación, las famosas CEC, establecidas de acuerdo con la directiva Hábitat, y de zonas de especial protección para las aves, que son las cepas, designadas en virtud de la directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. La directiva 92 barra 43 de la Unión Europea se refiere a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, y crea en el año 92 la Red Natura 2000. En el entorno de la Torre de Hércules se han registrado hasta siete hábitats que responden al catálogo de los hábitats de interés comunitario. Bancos de arena cubiertos permanentemente por aguas marinas poco profundas, grandes calas y bahías poco profundas, arrecifes, vegetación anual sobre sargazos, vegetación perenne sobre encenadas pedregosas, acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas, y brezales secos europeos, según se señala en los informes técnicos elaborados para la declaración del ENIL. Como decíamos, también son vecinos de la Torre de Hércules tres zonas incluidas en esta Red Natura, la SEC de la costa de Ellos Herantes y las CEPAS, Ferrolterra, Baldoviño y Costa de Amorte. Insisto una vez más que el entorno de la Torre de Hércules es una isla, pero es una isla rodeada por estas zonas de especial conservación. La Torre se beneficia de estas cercanías que aportan al enriquecimiento de su entorno y nos estimulan cada vez más a derribar los muros entre patrimonio natural y patrimonio histórico y a colaborar desde nuestra pequeñez en el desarrollo sostenible de la región, bien promocionando sus valores, bien organizando o apoyando actividades medioambientales, como hacemos a menudo fundamentalmente a través de la agrupación naturalista Habitat, un colectivo local que lleva a cabo sus objetivos medioambientales en toda la comarca y que también es una manera de incluir en esta visión a una asociación que es de carácter eminentemente local y en la que colaboran muchos coruñeses y coruñesas, no solamente de la ciudad, sino de toda la provincia. Sí, por otra parte también quería resaltar que la costa de Chocerantes y Ferrolterra o Valdoviño se ven perfectamente desde nuestro propio paisaje, son los vecinos de enfrente que quedan a 10 millas náuticas, si no recuerdo mal. Si observamos los mapas, vemos que la red Natura salta a la costa correspondiente a la ciudad, quizás por su naturaleza urbana. Sin embargo, dentro de los lugares de importancia comunitaria incluidos en la red, uno de ellos se llama Costa Ártabra, que es en donde estamos. Y su descripción en las páginas en las que se promocionan está llena de referencias a los valores culturales que se relacionan con la Torre de Hércules, el Magnus Portus Artabrorum, la Ruta de los Faros, el Camino Inglés, todos ellos recursos en los que está incluida la Torre de Hércules. La cepa Ferrolterra-Valdoviño se corresponde con la costa septentrional de Acoruña e incluye los ayuntamientos de Cariño, Hortigueira, Cedeira, Valdoviño, Narón, Ferrol, Mugardos y Ares. Hay que subrayar que Ferrol está a 6 millas náuticas, 10, dije yo, no, 10 son los kilómetros, en línea recta. La cepa Costa de Morte discurre hacia el sur, un poco más alejada, pero igualmente a la vista desde nuestra terraza. Lo mismo ocurre con la sec de Xocerantes, que incluye al ayuntamiento vecino de Oleiros. Una de las imágenes más remarcables de la Torre de Hércules es, sin duda, la que se ve desde el faro de Mera. Y una de las puestas de sol más sorprendentes de toda la comarca es la que se observa desde Santa Cruz. Y esta puesta de sol no sería la misma si no se viera la torre, también, en la acera de enfrente. Precisamente en Santa Cruz se encuentra el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, el CEIDA, con el que solemos estar en contacto, dada nuestra situación precisamente, en un entorno natural. Este es el faro de Mera, y ahí al fondo se ve la torre. Incluso a veces, las cepas y las sex colonizan la torre, sin que queramos hacer nada para evitarlo, porque a pesar de los límites administrativos, la Torre de Hércules forma parte de esos mismos ecosistemas, se beneficia de ellos y aporta su conservación. Esto lo digo a propósito de una imagen que se vio muy pequeñita aquí, pero que la voy a repetir porque me encanta. Esta imagen de una corniza iluminada, ahí a la derecha de la pantalla, donde se ve un pequeño pájaro, es un colirrojo, que estuvo a nido esta primavera dentro de la Torre de Hércules, aprovechando un hueco, y ahí estuvo criando a sus pollos. Fueron cuatro pollos, de los cuales uno murió, cayó del nido, pero allí estuvieron hasta que crecieron y salieron por el mismo sitio por el que entraron, que fue una cosa bastante espectacular, porque no nos explicábamos cómo un pajarito tan pequeño pudo haber entrado por la puerta de terraza, bajar, porque se podría haber quedado arriba, pero no, bajó por el hueco de la escalera hasta el primer piso, hizo su nido, y estábamos muy preocupados porque sabíamos que es una especie protegida y que no podíamos hacer nada, teníamos que dejarla allí hasta que ellos decidieran lo que fueran a hacer, y así como entraron por ese camino, ese vericueto, pues por allí salieron, la madre con sus niñitos. Finalmente, me gustaría añadir que estamos integrados en un programa de cooperación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a través de la red REMA, que es la red de espacios museísticos atlánticos, creada por los grupos de acción costera de Galicia. La Torre de Hércules se ha integrado al estar dentro de la jurisdicción del GALP Costa de la Morte. Los GALP llevan varios años trabajando en la promoción de los recursos de la pesca y el mar. El objetivo de la red REMA, en la que actualmente participan España y Portugal, es promover los recursos vinculados con el patrimonio inmaterial y material relacionado con el mar. Dentro de REMA están los espacios con un interés común por preservar la cultura marinera y su historia. Pues hasta que vi este título en esa oferta de colaboración para estas jornadas, yo no me había detenido demasiado a pensar en que existen sinergias con distintas convenciones, aunque materialmente no estemos incluidos en ellas. Y que siempre podemos, de alguna manera, aunque sea transversal o aunque sea colateral, pues colaborar, beneficiarnos y también enriquecer a esos espacios. Nada más. Muchísimas gracias. Agradezco a Ana no solamente habernos permitido ganar tiempo con una presentación que no solo se ha ajustado a lo que habíamos propuesto, sino que incluso ha sido más breve, más sintética y, sin embargo, muy rica y muy bella gracias a esa historia tan bonita que nos ha contado del colirrojo. Invito a continuación a venir a Manuel Marco Ramón, arquitecto municipal de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Segovia, que nos va a hablar de zonas verdes y arbolado urbano, elementos claves del patrimonio mundial, las ciudades declaradas naturaleza y biodiversidad urbana en el caso de Segovia. A ver si esto funciona. Ahí. Y aquí. Y esto. Así. Y con las flechas se pasa. Bueno, buenas tardes. Y agradecer a todos los que han tomado parte en la organización de estas jornadas, de estos encuentros, que son una oportunidad para intercambiar experiencias, compartir lágrimas y sufrimientos y mirar hacia adelante, ¿no? Y aprender. Y han sido un éxito las 16 ediciones, con lo cual, pues, esta también lo está haciendo. Bueno, el programa de mi charla es un poco ambicioso, así que voy a ver si puedo si puedo encarrilarlo. Segovia es muy singular, tenemos también una cepa, la cepa del Campo Azálvaro, tenemos el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que también es reserva de la biodiversidad, y de hecho el acueducto une la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con la sierra, que es reserva de la biosfera, con lo cual el acueducto es el cordón umbilical que une las dos figuras de UNESCO. Además, somos lugar de importancia de las aves, declarado por Sea of Air Life, de forma que tenemos 32 especies de aves protegidas. Esto es una mención que quería hacer, 32 especies de aves silvestres protegidas, que viven en la ciudad, que viven en la ciudad. Y esto es una singularidad, además viven en el patrimonio, con lo cual, y hacer una convivencia que funciona, con lo cual, es una de las cuestiones que llevamos adelante. Pero bueno, yo me voy a seguir al arbolado para no irme por las ramas. Bueno, lo que voy a presentar es una nueva mirada a la ciudad histórica, pensando que el arbolado siempre está ahí, que no se le ha tratado bien desde muchos puntos de vista, en patrimonio, no termina de ser un elemento muy querido. Parece que hay sus reticencias, los jardines históricos sí, pero el arbolado urbano en general parece un elemento despreciable, a lo mejor. Bueno, pues el árbol es un espacio, un espacio en la ciudad, y, por tanto, un elemento cultural, un elemento cultural, de primera magnitud. Vamos a hacer una referencia histórica al arbolado de Segovia, haciendo una narrativa que hunde sus raíces, el arbolado público, allá por el 1560. Con lo cual, historia del arbolado tenemos. Vamos a intentar describir el tejido verde en la ciudad, lo que es la malla verde urbana, que es una reflexión que hicimos en los años 90, en Segovia, a raíz del plan verde de la ciudad. Y luego vamos a hablar un poquitín de los retos de futuro. Leopoldo Yoldi, que es el ingeniero de Parques y Jardines, que se jubiló el año pasado, del Ayuntamiento de Segovia, el ingeniero de Montes, escribió en el año 2007 «En ningún lugar se escucha el diálogo entre la ciudad y su entorno, entre el hombre y la naturaleza, como en las ciudades históricas. En ellas, el vínculo entre el medio urbano y el deseable medio natural a lo rural circundante cobra un papel determinante en la calidad y originalidad del paisaje. Conservar ese diálogo en toda su belleza, propiciar su descubrimiento y disfrute, y si es posible mejorarle, debe ser un objetivo prioritario en la acción municipal. Y más concretamente, debe ser la clave de cualquier intervención en el paisaje en el ámbito de nuestras ciudades». Esto escribía en el año 2007. El árbol, esto decía el profesor Ángel Ramos en el año 1969. El árbol es un puente vivo entre el hombre y la naturaleza, una garantía de continuidad, de unidad entre las partes de un todo. Los árboles son el único suavizador disponible de las fallas y discontinuidades que separan naturaleza y ciudad. en 1969, cuando Macharck escribe su proyectar con la naturaleza, que es un libro determinante en el diseño paisajístico. Hemos sido invitados a este encuentro a reflexionar sobre las sinergias entre el sector patrimonial con otros sectores. Entonces, bueno, pues es establecer un diálogo con el tema del árbol, el tema de la biología, el tema de la gestión forestal o de la gestión del arbolado urbano. Hemos visto la importancia de las zonas verdes en la pandemia del COVID, cuando solo podíamos salir en un kilómetro alrededor de nuestras casas, cuando teníais que ver cómo estaban los valles de la ciudad de Segovia. Así, o sea, estaban la gente con una... la gente intercambiando perro en la escalera, intercambiando perro para salir con el perro a pasear. Estaba lleno y hemos visto esta importancia de las zonas verdes. Nuestras viejas ciudades no suelen tener abundancia de zonas verdes. en sus tejidos históricos porque la realidad climática nuestra es así. Entonces, las calles son estrechas, las ventanas son pequeñas. Bueno, entonces, ¿dónde estaba el arbolado? ¿Dónde estaba la naturaleza? En los patios, en los patios, que era el espacio abierto por naturaleza. Entonces, no hay muchos árboles ni mucha posibilidad de sacar arbolado dentro de la ciudad. Pero, claro, luego están los entornos y, bueno, pues ahí es donde hay una explosión de arbolado. Los datos que tenemos no son muy halagüeños, ¿no?, de lo que está pasando. El cambio climático y sus múltiples derivadas pudieran acabar con la humanidad tal como la conocemos. No sabemos qué otra humanidad podrá venir, pero podría acabar. Siendo poco optimista, me alineo con Donna Haraway, un libro que os recomiendo, que se llama Seguir con el problema, que escribió en 2016. Habla de una tierra herida y vulnerable y que hay que buscar generar parentescos raros, dice ella, parentescos raros para romper las ataduras con el antropoceno. Sabéis que los científicos están empezando a describir el antropoceno como la era geológica donde la intervención del hombre es tan importante que, bueno, pues está cambiando el sustrato geológico que parece que es bastante inmutable. Bueno, pues está teniendo una incidencia tal que se está transformando. Uno de estos parentescos raros que se entreven en el texto de Donna Haraway es con los árboles. Pero este parentesco viene de muy lejos. O sea, el parentesco del ser humano y el árbol es de siempre. La otra cuestión que el propio título ya nos dice de seguir con el problema es la adaptación, la adaptación como una herramienta eficaz. Y nos va a tocar adaptarnos, nos va a tocar adaptarnos al cambio climático que viene. Otro libro que recomiendo es Otro fin del mundo es posible. Otro fin del mundo es posible. Parafrasea aquello de Otro mundo es posible que fue en la cumbre en el foro social de Porto Alegre de 2001. Lo que defiende Jorge Richman, el catedrático de economía, es que ya que viene el fin del mundo vamos a hacerlo con dignidad, vamos a hacerlo dignamente. Y entonces defiende que hay que construir comunidades en transición, transition towns, dentro de regiones resilientes. Esta es la propuesta. Por un lado, los parentescos raros, o sea, comunidades con las otras especies. Por otro lado, comunidades resilientes, en regiones resilientes. Ya hemos oído las cinco Cs, las cinco Cs es la comunidad, el patrimonio cultural es conformador de comunidades. Un tercer libro que me atrevo a sugeriros es El sentido del asombro de Rachel Carson, que están ahora reivindicándola muchísimo. Es la primera ecologista, la que funda el movimiento ecologista, con los DDTs, ¿no? Los DDTs hacen la denuncia de los DDTs y al final el gobierno americano termina haciendo una ley y suprimiendo los DDTs. El sentido del asombro lo que dice es que tenemos que recuperar el asombro, tenemos que recuperar eso que tienen los niños, ¿no? Y esto es lo que nos hará cambiar. Sin esto no hay futuro. El sentido del asombro y la atención cuidadosa, pero siempre de forma activa, no de forma pasiva, esto es lo que puede cambiar la sociedad. Rachel Carson escribe su libro El sentido del asombro en 1956. O sea, que la cosa viene de largo. En estos textos se refleja bien la problemática y dan soluciones, no son textos negativos ni que traigan una negatividad. Y yo percibo en el patrimonio histórico, en la disciplina del patrimonio, como una extraña seguridad sólida que hace impermeable a esta disciplina del medioambiente, la hace impermeable. Es como, patrimonio fue antes, fue por delante, desde el siglo XIX. El medioambiente vino después, pero luego el patrimonio se ha quedado en sus posiciones y no ha avanzado. Y el medioambiente, sin embargo, ha avanzado muchísimo, muchísimo. Y ahora parece que estamos buscando el encuentro. Nada más hay que decir que en el año 89, que se acuña el concepto de sostenibilidad en el informe Brundtland, se tarda más de 20 años en que un documento de UNESCO de Patrimonio Mundial recoja la palabra sostenibilidad, que es la recomendación para el paisaje urbano histórico. Bueno, pues, esta nueva mirada que funda o que refunda el paisaje urbano histórico nos reconcilia con el paisaje, un paisaje urbano del que ya había hablado Kevin Lynch, había hablado Gordon Cunnell o Michael Hughes en su ciudad. O sea, que el concepto de paisaje urbano ya estaba, pero integrado a nuestro concepto patrimonial cuando nuestras ciudades son paisajes, son ciudades paisajes, pues, no se había integrado. Supera el concepto de conjunto histórico, que es un concepto monumentalista y congelado. Dice, si hay un edificio de los años 70, congelado, que es un edificio que es una cosa horrorosa, congelado. Esto ha estado pasando en los informes de las comisiones de patrimonio. Bueno, pues, la ciudad es una realidad estratificada y esa realidad estratificada hace que haya que encajar. Por tanto, la ciudad es un proceso, no es una foto fija. Dice la recomendación para el paisaje urbano histórico. Se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una estratificación histórica. Los estratos tienen que adaptarse, acogerse, muy importante, estratificación histórica. Y esto, la estratificación nos viene de la arqueología. Los que teorizan sobre la estratificación son los arqueólogos primero, ¿no? Estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende a la noción de conjunto centro histórico para abarcar el contexto urbano general y el entorno geográfico. Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, otros, principalmente topografía, geomorfología, hidrología, características naturales, incluye sus espacios, aparte de muchas cosas, incluye los espacios abiertos y jardines, las percepciones y relaciones visuales, también incluye los usos y valores sociales, tal, tal, en su relación con la diversidad y la identidad. Bueno, pues nos abre una visión dinámica a una gestión de procesos e incorpora no solo la sostenibilidad sino la humanidad del patrimonio, citando a José Alegre, a Llegre, que es el que es compañero de Santiago de Compostela. Son, los centros históricos son realidades vivas en transformación constante y no son seres acabados ni muertos. Esto abre paso, por tanto, a una nueva gestión y a una nueva forma de ver, transversal, transversal, donde hay competencias urbanísticas, competencias de medio ambiente, competencias culturales, todas entremezcladas y todas en movimiento. Bueno, el árbol es un espacio, esta es la olma de Pedraza, no es Segovia capital, es la olma de Pedraza. Como elemento espacial es un elemento cultural, se coloca con un sentido, con un sentido estético, desde lo sustantivo de la estética, con, no solo es un elemento cultural, sino que es un elemento representativo, etcétera. Datos que tenemos es que las Cortes de Nájera en 1217 toman juramento a Fernando III el Santo debajo de un gran olmo, 1217. En 1476, en Cuellar, el Consejo Cuellarano, se reúne bajo el olmo que se encontraba junto a la Iglesia de Santa Marina. En Cervantes, en Persiles y Sigismunda, los trabajos de Persiles y Sigismunda, 1617, habla del baile al olmo, que recuerda a los bailes de rueda castellanos que hacen alrededor. Segovia tuvo también su olma que en la Plaza Mayor desgraciadamente desapareció. Estaba la olma, la plaza, el ayuntamiento, la Casa del Consejo, la picota donde se ajusticiaba y el árbol, la olma. Entonces, el árbol es un espacio. Bueno, fijaos, la olma, en la foto anterior es de 1910, por ahí, la olma en los años 70, atacada por la grafiosis, pero que le dieron una poda brutal. Decía, dice el dicho, lo que no hizo la enfermedad o el tiempo lo hizo el ayuntamiento, refiriéndose a esa imagen de ahí. Esa olma se sustituyó por el olmo pequeñito que veis. Esto, claramente, ese árbol es un espacio en la ciudad. es un ser vivo, frágil, que ocupa ese lugar. Sin lugar, no hay árbol. El árbol necesita del sitio porque necesita intercambiar materia, energía e información con su entorno. Pero ese espacio es variable y esto, en los planes de los arquitectos o en los planes de los arboristas, el árbol es un punto, es un punto. No es mentira, el árbol no es una farola, el árbol necesita espacio y todo lo que no sea darles espacio es matar al árbol o interferir con las fachadas o interferir con el resto de cosas. Es un espacio dinámico y presta servicios ecosistémicos que no voy a entrar porque el árbol aporta muchísimas cosas que todos sabéis, humedad, frescor, etcétera. Bueno, pues hay reticencias a superar. Veis el espacio del árbol junto al patrimonio en la catedral en uno de los espacios libres. Este es un cedro que plantó Castellano. Veis la cigüeña anidando ahí arriba en el árbol, ¿no? Que es, bueno, pues el árbol atrae la biodiversidad. Desde la biología o desde los naturalistas no quieren poner árboles en la ciudad porque dicen que es un biotopo extremo, es un biotopo extremo. Al árbol se le zurra, se le pinchan carteles, se le cuelgan cables, se le pasan tubos por debajo, se le atropella con el coche, se le ponen fachadas que entonces el árbol tiene que hacer esos giros raros. Entonces, es un biotopo extremo, por tanto, el arbolado es súper frágil, súper frágil el árbolado urbano. Entonces, los naturalistas dicen árboles en la ciudad no tiene que haber. Desde el urbanismo, el árbol resta espacio al tráfico, el árbol impide movimiento, tampoco queremos árboles. Las principales funciones son construir y circular. Desde el patrimonio, dice, el árbol me impide contemplar las vistas, fuera el árbol. Hubo unos movimientos en los años 70 de quitar árboles, claro, porque impide la contemplación y además los deteriora, fuera el árbol, fuera el árbol, cuando al revés es un elemento que realza. Hay que superar estos conflictos con la gestión. No se ha de colocar arbolado en sitios inadecuados, se ha de ir sustituyendo el árbolado que está en sitios inadecuados, se ha de ir sustituyendo por árboles que sean capaces de vivir en ese entorno. Hay que ir adaptando los espacios al arbolado, a su protección y defensa. Hay que cuidar la competencia entre árboles, a veces se plantan juntos y no pueden ir para arriba. Bueno, pues, con una gestión adecuada se puede, se puede trabajar y se puede estar el árbol en la ciudad. Bueno, resulta que que está documentada perfectamente la permanencia del árbol de la ciudad en la ciudad desde siempre, desde siempre. Ha sido compañero siempre. Y entonces, bueno, pues, forma parte, esto es un grabado de Guesdom del siglo XIX, de una vista de los vedutistas que van dibujando las ciudades desde un punto de vista pintoresco. Tenéis esos personajes vestidos de época y tal. Bueno, pues, ahí está el arbolado de alineación, está el arbolado en masa del Parque del Alcázar, bueno, el arbolado acompañado siempre y hay un esfuerzo desde siempre económico, hay un esfuerzo de vigilancia, hay un esfuerzo siempre por mantener el arbolado urbano. La función del árbol al final es ser mediador, ser mediador entre el hombre y la naturaleza. Decía el arquitecto Luis Can en los años 70, dice, la escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con otros hombres que no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan y así se erigieron espacios y surgió la primera escuela. El árbol es mediador, mediador. Bueno, vamos a hacer una brevísima historia del arbolado en Segovia. Bueno, la Alameda del Parral se empieza a construir expropiando fincas, plantando árboles, tirando casas. Se empieza a construir en el valle norte de la ciudad, en el valle del Eresma, 1559. 1559. Por aquella época empiezan los jardines de Aranjuez. Los paseos de arbolado son de 1553 o los jardines son de 1561. Entonces, bueno, es una operación de arbolado público, porque la hace el ayuntamiento, a instancia de Felipe II, que construye luego la Casa de la Moneda, que está ahí a la izquierda, y a los pies del Alcázar, ¿no? Construye esa Casa de la Moneda en 1583. Bueno, se hace esta operación de arbolado urbano. Se construyen dos puentes, se ve muy bien al lado de la Casa de la Moneda uno que atravesa el río y al final de la Alameda otro de los puentes. Bueno, este es el dibujo de Van de Mingaer de 1562, donde se ve, no sé si se ve el puntero, no, bueno, se ven las arboledas junto al río, se ven las arboledas pequeñitas junto al río. Bueno, pues en 1562 Van de Mingaer es ya testigo de esto. Meunier, en el año 1666, hace esta otra vista de la ciudad, que también recoge de forma ahí un poco rara, un poco surrealista, ¿no? Pues es un dibujo surrealista que recoge la Alameda del Parral. Eran todas esas alineaciones de árboles. Este es un plano de Jürgens, de Oscar Jürgens de 1526, de 1926. Jürgens fue un poco un espía alemán que dibujó 26 planos de ciudades españolas y que es una historia del urbanismo en España. Poco, poquísimo conocido. Uno de ellos es Segovia. Bueno, pues ahí tenéis la Alameda del Parral con todas esas filas de árboles. Bueno, pues es un elemento tal. Este es el resultado de la Alameda del Parral. Bueno, los árboles ya veis que se han sustituido. Bueno, tal. Y este es el río que se drena y se hace el azud de la Casa de la Moneda y esta es una vista de Carlos Macarro que está aquí presente. Es una foto que hicimos en un paseo por Segovia una tarde. Un segundo ejemplo. Bueno, y esta Alameda desde 1559 se iba a Alameda pública, de arbolado público, el paseo de verano de los segollanos. La Sociedad Económica de Amigos del País se funda en 1780 y hace un proyecto, lo primero que hace es un proyecto de arbolado urbano que es este. Se genera el paseo del salón que ya es un salón al estilo francés y se genera todo ese paseo arbolado para llegar hasta el vivero que es el otro trapecio azul que hay allá abajo. Generan un vivero para dar planta a la población y generan el paseo y el paseo largo que va del… Y esto es 1780. Bueno, el paseo de Isabel II, unas vistas muy rápidas. Bueno, otro punto en este itinerario muy rápido es la Junta de Caminos, la Real Junta de Caminos de Segovia. Que recibe el encargo la Real Junta de Caminos de hacer las carreteras rectas, anchas, que sean carreteras modernas. Hay un decreto de Carlos III de 10 de junio de 1761. Ese decreto, aparte de las prescripciones sobre carreteras, termina diciendo que se ha de plantar a ambos lados a una distancia, no sé si es de dos pies, se ha de plantar olmos, álamos, castaños, hallas, fresnos, moreras, nogales o frutales, dependiendo de la naturaleza del terreno, colocados por los hacendados del lugar, de seis a siete pies distantes de las zanjas, de las zanjas laterales. Son las carreteras tan bonitas que ha habido toda la vida en España que al ensanchar, el árbol a determinada velocidad se mete en la carretera. Entonces, han ido desapareciendo. Aquí hay un ejemplo de estas plantaciones de la Junta de Caminos de Segovia, una plantación de 1800. Ahí la veis, es la avenida del Padre Claret junto al acueducto. Junto al acueducto. Bueno, este es el paraje pintoresco que se declara en el año 1947. El paraje pintoresco que es una figura de la ley del 33, de la ley de patrimonio del 33. Bueno, es una figura paisajística y entonces tiene una ordenanza que dice se tenderá siempre a conservar el carácter del conjunto. No se efectuarán podas sino en caso indispensable. Si no puede mantenerse una masa forestal comprendida de parajes, conjuntos forestales o urbanos, deberán ser conservados, deberá resolverse sobre su repoblación antes de concederse la licencia para su tala, etcétera. O sea, que son unas ordenanzas sobre ese arbolado público que ya tiene la magnitud que ya veis ahí. El patronato que se fundó para la defensa y protección del paraje pintoresco que ha sido una figura que nos ha servido para la protección hasta hoy en día. es una figura muy útil que pasó a la ley de espacios naturales incluso y luego cuando se derogó la ley de 75 de espacios naturales quedó ahí pero nos ha servido para proteger todo ese entorno. El patronato luchó contra la grafiosis que mató todos los olmos de la ciudad. Hizo un plan de repoblación, creó jardines y hizo la mejora de todo el arbolado de la ciudad. Esta era la delimitación. Bueno, uno de los casos de la grafiosis a principios de siglo la Alameda de la Fuencisla que es esa mancha negra que veis ahí. Va evolucionando y veis como en el vuelo del ejército del 49 ya hay unos claros y en el vuelo nacional en las dos imágenes centrales veis como hay clareo. Pasó esto. La galeruca, la grafiosis acabó con el arbolado. Todavía se sigue luchando contra la grafiosis ya hay investigación del CSIC y ya empieza a haber olmos resistentes a la grafiosis. Se han hecho plantaciones en Segovia. Bueno, veis como quedó y como está ahora la Alameda. Se hizo un trabajo ahí de repoblación salto el cinturón verde y paso al plan verde. Se llevaba intentando sintetizar durante todo el siglo XX y sistematizar la gestión del arbolado y en el año 90 el ayuntamiento aprueba el plan verde de la ciudad que su objetivo es la recuperación, conservación y mejora de la calidad ecológica y paisajística de la ciudad y su entorno y sobre la base de una programación fundamental de la visión integral de los aspectos ambientales. El protagonista de este plan de recuperación de mejora de la calidad ecológica y paisajística es el árbol. Este plan verde encadenó decenas de proyectos de recuperación. Se coordinó con el plan de saneamiento integral de las riberas con el plan de saneamiento integral que quitó todos los vertidos libres al río, a los ríos. Se coordinó con el plan de riberas. Uno de ellos es este jardín de San Juan de los Caballeros que sirve para tener espectáculos. En la zona pavimentada es el escenario en el que el público se sienta en esas zonas de cuadrado que está muy próximo al land art. Este es el espacio. Esta fuente es maravillosa, es una fuente donde el agua cae por todos los lados por igual. Bueno, el plan verde es objetivo climático y la estructura humana. Como veis, trae estos fotos de gran escala de escala de estructura urbana porque en la escala micro es donde se hacen las operaciones para que esto esté así de bonito y esté saneado, la operación micro es fundamental. Las intervenciones del plan verde fueron muchísimas. Los resultados del plan verde fueron en un periodo de diez años fue que las laderas arboladas de las murallas y de los valles se han visto cubiertas de un estrato vegetal acorde con las características del lugar. Los paseos periurbanos de alta caridad que transcurren a media ladera y que conectan la ciudad con el medio natural han sido recuperados y adecuados recuperando los paseantes. Las márgenes de los ríos quedaron restauradas y se adecuaron tanto las sendas para su recorrido como áreas estanciales próximas a ellos. Las laderas no arboladas mejoraron su aspecto, las lastras y páramos circunantes se limpiaron de escombros y de vertidos en general. Las barriadas iniciaron procesos de mejora estancial y visual mediante plantación de arbolado urbano. Algunos taludes espacios verdes de la ciudad fueron debidamente tratados y realizaron sus visuales y mejoraron la calidad de los paseos. Había canteras abandonadas, había espacios con muchísima erosión. Bueno, esto se transformó de manera con las necesidades actuales muchas zonas libres existentes. A la derecha hay uno de los huertos de ocio municipal que cada año salen a concesión por el precio de un euro para personas que quieran mantenerlos. Esto está en el Valle del Clamores y se hizo con el Plan Verde. Y se impulsó un proceso de educación ambiental y se potenció claramente el arbolado urbano. La magnitud de los resultados para una ciudad de 50.000 habitantes es que se habilitaron 370.000 metros cuadrados de zonas verdes recuperados para la ciudadanía que antes estaban llenos de escombros, llenos de vertidos. Se reforestaron 680.000 metros cuadrados. Se hicieron 3.000 metros lineales de paseos para la conexión de la ciudad y el entorno y 5.500 metros lineales de nuevos colectores para el saneamiento de la ciudad y con capacidad de depuración para el doble de habitantes de los existentes árboles. Se generó empleo estable y directo para 39 personas. Bueno, pues, estas son realizaciones. Este plan culminó en este libro del árbol de la ciudad sostenible donde se planteaba la malla verde. La malla verde es el tejido verde urbano de la ciudad que es opuesto al tejido construido. La malla verde engloba la infraestructura urbana. A mí no me gusta el término infraestructura porque la infraestructura va por debajo y las zonas verdes van por encima. Entonces, infraestructura no tiene un contenido ni un concepto espacial. La malla verde sí tiene un concepto espacial, sí tiene un concepto paisajístico. Entonces, no me gusta mucho. La infraestructura verde desde luego está dentro de la malla verde urbana. Claro, ¿qué nos pasa? La malla verde no solo lo forman los espacios libres públicos, lo forman los espacios privados, los espacios libres privados. Lo forman los espacios de las dotaciones. Hay espacios en los colegios que hay espacios dentro de los colegios, los cementerios no digamos, las administraciones tienen a veces un edificio con un jardincito al lado. Hay espacios rústicos que si son rústicos se salen de la clasificación de suelo urbano, por tanto, la intervención es muy distinta. Están los terrenos de cultivo, las huertas, con lo cual, la malla verde va más allá de las clasificaciones y conceptos habituales con los que trabajamos. Por tanto, yo prefiero este concepto de malla verde. Este concepto ya lo había inventado Olmsted en 1868. Este es el plano de Búfalo con su Park System y con sus Parkways. ¿Cómo se parece el dibujo de Olmsted con el dibujo del arquitecto Odriozola para la ciudad de Segovia que también grafía toda la malla verde donde están los espacios libres, las huertas, etcétera, etcétera? Bueno, es un concepto espacial y no es un concepto sistémico como la infraestructura verde. Esa malla verde pues ha conseguido que en el plan especial se cataloguen y protejan las huertas. Entonces, ahí se cataloga para los espacios libres privados. Se cataloga cada uno de ellos por sus valores y por su potencialidad. ¿Veis los espacios libres privados lo que son en la zona de la canogía? Por último, nos ha servido para definir el área de amortiguamiento en 2015. Termino con esta última reflexión. Se constata la enorme influencia que tienen los espacios naturales y los espacios libres y zonas verdes en la configuración histórica de la ciudad y en la formación del valor universal excepcional. Desde luego, Segovia sin estos paisajes no sería lo mismo. Ha existido un enorme esfuerzo histórico de recursos materiales, de medios, de mantenimiento, etcétera, para sostener el arbolado. Afloran estas tensiones que hay que superar a través de la gestión. No es igual la ciudad con árboles que sin árboles. Pero una cosa para la polémica. El arbolado no es la solución al cambio climático. El arbolado urbano hace falta plantar miles de hectáreas para resolver el cambio climático, miles de hectáreas, aparte del cambio de la conducta respecto a la contaminación al coche, etcétera. El arbolado urbano no es la solución, pero sensibiliza al ciudadano que es donde está. El ciudadano mayoritariamente está en la ciudad. Entonces, el ciudadano valora, quiere sus árboles y es un elemento de sensibilización, pero no es la solución. No es… Luego, el arbolado urbano suele ser un arbolado joven. No hay arbolado que llegue a una edad así adulta. No hay árboles de 500 años en la ciudad, no hay muchos. esos son los árboles que sí que empiezan a transformar el medio y el medio urbano, los árboles que tienen edad, los árboles pequeñitos. Entonces, el arbolado urbano no es la solución. Es muy importante, pero no es la solución. Por tanto, hay que incorporar a los planes de gestión el arbolado urbano. Hay que incorporar y en esos planes de gestión tienen que estar incorporados los servicios de parques y jardines, que son fundamentales para el valor universal excepcional de nuestras ciudades. Tienen que estar incorporados. El arbolado contribuye a generar ciudades más saludables, más amables, hermosas y resilientes, que concilian los dos papeles del árbol como patrimonio natural y cultural. Le Corbusier, en 1933, lo expresaba de esta manera. 1933. Hoy es vital para el hombre encontrar la doble amistad perdida del azul del cielo y del verde del árbol. Le Corbusier que destruía todo porque era tan funcionalista. Hay que reencontrar la doble amistad perdida del azul del cielo y el verde del árbol. Ya estaba en la línea que decía Donna Haraway de buscar parentescos raros. Pues busquemos parentescos raros dentro de nuestras ciudades. Perdón por el... Muchas gracias, Manuel, por irte por las ramas en el mejor sentido de la expresión como tú la has utilizado al principio. ha sido muy interesante este viaje desde el panorama general al caso concreto de Segovia y en este recorrido por la vida secreta y pública de los árboles. Invito, mientras cambio la presentación, a venir a Marta Uriarte, directora gerente del Puente de Vizcaya. con las flechas. Y su presentación se titula El Puente de Vizcaya, modelo de desarrollo sostenible y laboratorio de aplicaciones digitales. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo agradecer al Ministerio de Cultura y a las ciudades patrimonio por la organización de este encuentro y darnos la oportunidad de acercar un poquito más a nuestro querido Puente de Vizcaya. Y solo quería decir que si estuviese aquí nuestro paisano Joaquín Araujo diría que una sociedad no es mejor que sus bosques, a raíz un poco de la intervención anterior. Bueno, nuestro título es Puente de Vizcaya, modelo de desarrollo sostenible y laboratorio de aplicaciones tecnológicas. En un inicio iba a ser aplicaciones digitales, pero se ajusta mucho más a la realidad de aplicaciones tecnológicas, puesto que sí tengo que decir para algunos que no nos conocéis que somos una gestión privada. Por lo tanto, no hemos tenido tiempo con la pandemia de poder desarrollar todo el potencial que nos ofrece el mundo digital. Y también porque la pandemia nos ha hecho muchísimo daño. no solo económicamente, sino también anímicamente. Y ahora nos encontramos con la pospandemia. La pospandemia que nos trae cansancio, apatía, desinterés, que se traduce en un absentismo laboral muy importante con una baja profesionalidad. Y esto es un problema que repercute en todos. Con lo cual, estamos volcados en volver a reinventarnos, volver a reilusionarnos. Y, bueno, os puedo decir que es una ardua batalla. Pero, bueno, entrando en la ponencia, siempre nos gusta cuando hablamos del Puente Vizcaya echar la vista atrás porque creo que es importante conocer el entorno, saber cómo eran los usos y costumbres y así comprender la evolución y la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a todos los ambientes tan cambiantes porque la fuerza de la vida es imparable. Y esta foto representa astilleros a bando montando los dos últimos barcos a vela porque ya se avecinaba el vapor. Y si hay que decir que en la ría en aquella época había un tráfico muy importante de transporte del mineral de hierro que iba a las ferrerías de la zona. Pero también había como esta lancha que veis aquí con dos remeros valientes que transportaban dos bueyes. Esto es la zona donde estaría ahora el puente. Ahí veis el tráfico marítimo que había y no sé si ahora seríamos tan valientes y aguerridos para transportar estos dos bueyes. Y bueno, cerca de esa ría había una montaña con un hierro finísimo de altísima calidad que forjado y templado era capaz de doblar las espadas de bronce del enemigo. Y este mineral de hierro junto con el carbón fueron los elementos con los que se podía conquistar el mundo en aquellos años hasta que llegó el plástico, el coltán, el grafeno y ahora ya sabemos las consecuencias de todo esto. Y es que había una ley vasca además que impedía la exportación de los minerales crudos, brutos. Pero esta ley se abolió y entonces vino la exportación masiva de este mineral de hierro que era anhelado por ingleses, franceses, americanos expoliando todas estas minas que fue un gran tesoro. Así pues, los caminos de uña por los que los bueyes y mulas bajaban el carbón desde los montes hasta las panzas de las gabarras para llevarlos a los barcos de vela y de ahí a su exportación se convirtió en menos de una década en un bosque interminable de estas torres de madera crujientes que vibraban al paso de las vagonetas a través de esos cables de acero interminables y que fue aquí donde Alberto de Palacio cogió la idea para la construcción de su puente y si os fijáis las torres del puente asemejan a estas torres de madera y pues este es un plano de lo que es la ría y es que una serie de condicionantes hizo que el entorno de la ría se convirtiera en un laboratorio de la segunda revolución industrial al amparo de estas minas de hierro ingente capital de dinero de ideas de proyectos de gente se acercaban a estas minas y esto cambió la fisonomía de todo lo que es la ría dando lugar a todo el desarrollo industrial posterior astilleros altos hornos bancos navieras seguros y de ahí vino todo el desarrollo que tuvo Vizcaya y es que el manejo del vapor fue pronto dominado por las cuadrillas de obreros al mando de un comandante solo hacía falta agua combustible y el cuidado de la caldera y así podemos decir que en esta época es como aquí llegó la construcción del puente Vizcaya este fue un proyecto de Alberto de Palacio un vasco universal que frecuentaba la élite él estudió en Barcelona se trasladó a París y allí contactó con una persona importante que fue el industrial Ferdinand Arnodén que fue el precursor de los cables de acero y de esta unión llegó el acuerdo para patentar y construir el primer puente transbordador del mundo se firmó un acuerdo un contrato por el que el francés traería las dos mil piezas de hierro ya laminado y remachado o perforado para recibir los remaches que se montaría en Vizcaya así como los cables y en Vizcaya se trabajaría el hierro para construir el carro toda la maquinaria y todos los cables de tiro y así vio la luz el primer puente transbordador del mundo y este puente se hizo de acero y carbón y así funcionó los primeros años la máquina o la casa de máquinas estaba ahí no sé si la veis entre las dos torres abajo con una gran chimenea que subía a lo alto y un cable que tiraba de la barquilla pero parecía sencillo pero subir agua y carbón retirar cenizas y controlar el hogar se hacía muy pesado y las dinamos eran capaces ya de impulsar la corriente a dos leguas no luego el futuro se abría paso y el puente era un laboratorio de pruebas como siempre lo ha sido y Bilbao pasó con celeridad de los tranvías de sangre a los eléctricos que se usaron para todo y llegó a tener un cable subfluvial y el puente ensayó ya su funcionamiento con la corriente continua a 550 valtios y el puerto ya iluminaba su muelle de hierro con lámparas eléctricas de arco brus y solo podemos decir que solo un año después de inaugurarse el puente el barrio de las arenas estrenó ya una fábrica de luz de corriente alterna mediante vapor pensada solo para la iluminación aún tardaría mucho en madurar la idea de que la corriente alterna suministrara potencia a los motores pero ya de hecho en las periferias de las ciudades ya se fueron construyendo estos grandes transformadores pero bueno empezaba el siglo con buenos augurios y con cierto optimismo pero esto se truncó rápidamente llegó la guerra civil y las guerras mundiales y España vivió cuatro años de guerra no solo con miles de muertos y desaparecidos y supuso un retroceso económico muy importante sino que el patrimonio también fue objeto y en este caso el puente Vizcaya fue objeto militar fue destruido se dinamitaron los cables en el lado de Ghecho con lo cual el tablero se vino abajo y casi arrastra las torres y bueno su reconstrucción no viene hasta 1941 y sigue siendo basada en acero y carbón pero su marcha se apoya en corriente alterna y gasolina y tras la segunda gran guerra las redes eléctricas sincronizadas se van uniendo gana estabilidad y se puede prescindir de la gasolina pero el puente nació con una función que era la de transportar carruajes carros y personas y animales también con lo cual tiene que adaptarse a los tiempos llega el automóvil con lo cual es necesario cambiar la barquilla pero nadie contaba que en los años 60 y 70 con la llegada del aluminio las lámparas fluorescentes el automóvil y el baby boom el puente ya no daba bastos había quedado pequeño con lo cual habría que hacer otra barquilla otra barquilla que diera cálida a 12 automóviles y a más personas siempre en ese afán de su servicio público de garantizar ese transporte porque ese fue el motivo por el cual el puente fue construido para unir esas dos orillas y permitir o dar o garantizar ese servicio público y esta barquilla pues vino vino en barco desde Sevilla y bueno vinieron décadas de bodanza y todo lo que es el entorno se urbanizó y el puente pues está ahí en el centro y es digamos el protagonista de esta desembocadura del río Nervión entre ambas márgenes la margen izquierda y la margen derecha llega el centenario cuajado de problemas técnicos y administrativos y el concurso porque hay que decir que el puente siempre está objecionado en manos privadas el concurso llega a su fin se saca concurso público bueno y es ganado por una sociedad limitada tres hombres valientes que apuestan como diría Javier Goitias estaría aquí era un cacharro y como él diría lloró más de una noche cuando inspeccionó el puente de arriba abajo pero bueno estos tres empresarios venían con fuerza con entusiasmo con pasión y porque creían en la resiliencia del puente en la disposición de los empleados y en los avances técnicos aquí veis a un trabajador del puente que está dando aceite a una rueda que se ha salido del carril ya veis como está 45 metros de altura sin arnés sin casco hombres valientes y aguerridos y una de las claves para una larga vida del puente estaba arriba en el carril y los carros que soportan la barquilla y el puente vuelve a sus orígenes y diseña un nuevo sistema de carga y un carro articulado de control vectorial y nuevos materiales las ruedas se hacen de plástico con lo cual el carril sufre menos siempre el puente es un laboratorio siempre estamos rompiéndonos la cabeza para garantizar su funcionamiento y para ahorrar que es importante y son necesarios muchos meses de esfuerzos para ir adaptando el puente y su entorno y recuperar la imagen más pura del puente y así garantizar un servicio de transporte más cómodo y recuperar espacios para actividades culturales y de ocio y todo esto se hace sin apenas para el servicio se recupera un proyecto original de Alberto de Palacio como es la pasarela hasta entonces era la pasarela de engrasadores donde se subía con un montacarga solo el personal de mantenimiento pero se decide recuperar esta pasarela meter primorosamente dos ascensores en estas torres que permitieran el acceso y así poder que todos los visitantes puedan subir y conocer desde arriba todos los entresijos y el funcionamiento del puente bueno y el puente una obra bellísima de una gran utilidad es reconocido en 2006 por UNESCO como patrimonio mundial reconociendo su valor universal excepcional como máxima expresión de belleza creatividad e innovación por eso el patrimonio mundial debe ser un lugar donde soñar imaginar crear y anhelar esa belleza como creo que así lo ha conseguido la Casa Bayó porque hace unos días tuve la suerte de visitarlo de la mano de Almícar y francamente es un gusto para los sentidos una bonita historia con una casa bonita con una bonita historia contada transmitida que te genera muchas sensaciones y bueno me hacía pensar que son dos espacios singulares la Casa Bayó y el Puente Vizcaya y siempre con un rostro humano porque siempre hay detrás las personas y en este caso es Antonio Gaudí y Alberto de Palacio dos coetáneos que leyendo un poco su biografía que dos personas tan semejantes y similares que dos personas genios incomprendidos con una capacidad que era desbordante con carácter con fuerza con determinación pero con fuertes convicciones cristianas amantes de la naturaleza la verdad que daría para hablar mucho de estas dos personas un poco a veces yo creo olvidadas y bueno el Puente Condesa de forma insuperable los avatares de siglo y medio de la historia de una ría y un mundo y nos queda una tarea pendiente porque como la Casa Bayó nos ha puesto los dientes muy largos pues necesita un centro de interpretación donde recoger y plasmar todo este conocimiento y no lo tenemos porque el Puente es lo que es y no tiene espacio y bueno aquí tenemos el Museo Realia y ahí estamos a ver si es posible por lo menos documentar tenemos mucho material tenemos mucha información y desde luego una historia muy bonita que contar pero bueno estamos donde estamos y no paramos y en el Puente pues también queremos aprovechar las energías extensivas y naturales como la luz y como el viento y en ello estamos trabajando en distintos proyectos para poder colocar unos paneles solares en la barquilla y hacer que la barquilla sea autónoma y también aprovechar el viento porque ahí tenemos una brisa y bueno pues a ver si somos capaces de aprovechar estos elementos de la naturaleza y así hacer que el Puente que ya de por sí fue un proyecto sostenible porque permitió unir las dos márgenes en perfecta armonía respetando el entorno natural o sea ya era un ecologista Alberto de Palacio bueno pues tenemos que seguir fieles a este proyecto y ir con los tiempos modernos y aprovechar estas energías naturales para así hacerlo más sostenible bueno y este cuadro que nos lo ha incorporado aquí Javier Goitia porque bueno hay que ser conscientes ¿no? de que desde hace 80 años se ha disparado el consumo energético que demanda cada persona ¿no? entonces algo tenemos que hacer porque esto es insostenible y volviendo a recordar a Joaquín Araujo tenemos que consumir menos y vivir más despacio ¿no? ya que estamos en su tierra y esto es una imagen ¿no? que ese consumo ¿no? tan exagerado que tenemos pues supondría unos 4.000 petroleros en línea continua desde la Coruña hasta Nueva York algo que sería terrible ¿no? y bueno como tenemos la suerte de contar con el ingeniero Javier Goitia que es nuestro asesor pues él ya nos decía hace décadas que la era de la energía fácil y barata tenía sus días contados y él que era y es un hombre avanzado a su tiempo pues ya contaba con la inminencia de una nueva estrategia energética y ya preparamos una infraestructura para recibir una turbina de hidrógeno cuando sea posible ya tenemos el hueco y como esto acabará llegando la transición no será fácil y de todos nosotros dependerá pero el puente no se va a quedar atrás y ahí estará adaptándose a los momentos y a las circunstancias que nos toque vivir ¿no? siempre con la idea de servir a la ciudadanía de unir a sus ambas márgenes como un ejemplo de resiliencia y también poniendo en el centro a las personas porque si el puente ha llegado hasta aquí es gracias al esfuerzo al trabajo al sudor y a la dedicación de miles de hombres y mujeres que en sus 130 años han pasado por el puente Vizca ya habéis visto una foto de un hombre como estaba subido allí y francamente se merecerían un buen reconocimiento porque gracias a ellos el puente está hoy aquí con lo cual creo que es muy importante el poner siempre el valor en las personas porque son los que realmente hacen cambiar el mundo hacen evolucionar y nos dejan estas joyas como es nuestro puente Vizcaya gracias 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 muchas gracias Marta por esta presentación por este paseo por el pasado y el futuro del puente de Vizcaya y doy paso a la última ponente de esta tarde que es Victoria Trasovare es directora de la asociación Territorio Mudéjar vinculada al bien Mudéjar aragonés que va a hablar de la gestión de éxito en poblaciones con pocas personas en el patrimonio mundial perdón el patrimonio mundial como verdadero motor de desarrollo más allá del turismo muchas gracias si por favor para pasar son las flechas en este mando buenas tardes muchas gracias es un placer estar aquí con vosotros cuatro años después porque la última vez que intervine fue en Córdoba en el año 2019 así que bueno vais a ver un poco los resultados de todos estos años de trabajo que han sido pues bueno complicados para todos y bueno pues vamos a centrarnos en una en una parte concreta que pensamos que tiene bastante desarrollo y que y que ha sido muy importante para nosotros en el crecimiento bueno en el año 2018 para los que no conocéis la entidad se crea Territorio Mudéjar una asociación de ayuntamientos cuyo objetivo es afianzar una red de gestión unificada colaborativa para utilizar los recursos histórico-artísticos y patrimoniales vinculados a la arquitectura Mudéjar de Aragón y bueno pues hasta ahí normal ¿no? quiero decir todos hacemos más o menos eso pero sí que es cierto que bueno nosotros tenemos una problemática es un bien en serie que tiene unas circunstancias especiales que ha tenido unas fases de declaración como patrimonio mundial UNESCO empezando en el año 86 con Teruel y luego desarrollándose en el año 2001 un expediente de extensión hay diferencias entre las localidades que acogen los bienes es casi más un proyecto de organización territorial más que de gestión y realmente había una problemática ahí en medio que sobre todo afectaba a los más pequeños porque de las cinco localidades pues bueno tres las podemos llamar ciudades Zaragoza por supuesto Calatayud y Teruel son las ciudades de Aragón porque para que os hagáis una idea estamos hablando de Zaragoza 700.000 habitantes Teruel 40.000 Calatayud 20.000 Calatayud la cuarta ciudad de Aragón para volumen de habitantes y los otros dos Cervera de la Cañada y Tobed con apenas 200 habitantes cada uno de ellos viviendo todos los días durmiendo es decir los custodios en torno a unas 80 personas ¿vale? todos los días por tanto bueno era una cuestión que estaba encima de la mesa la gestión la fueron adoptando cada ayuntamiento como mejor pudo y bueno pues se decidió en el año 2018 después de ocho años de pensamiento de hilar determinadas cuestiones de trabajar en una idea de proyecto que debíamos trabajar como pues bueno para desarrollo local y utilizarlo como el elemento de identidad el trabajo está fundamentado en la definición y desarrollo de estrategias y la implementación de proyectos que es como trabajamos y tenemos el foco puesto fundamentalmente en las comunidades rurales entre comillas ¿vale? porque la palabra rural da para otro simposio y las personas que habitan en ellas entonces ¿cuáles han sido las claves del éxito cuando veáis el plano un poco el esquema que os voy a que os voy a mostrar con los resultados hemos bueno fundamentalmente teníamos nosotros diseñamos durante seis meses un proyecto un plan de trabajo con una serie de estrategias más basadas en un pensamiento de empresarial por decirlo de alguna manera pero de pequeño formato trabajando con profesionales y nos salieron estas tres áreas ¿no? que era trabajar en el diseño de una filosofía de trabajo específica nuestra es decir la teníamos que diseñar para nosotros crear una conciencia de riqueza cultural y patrimonial más allá de la evidencia monumental el monumento se había convertido todos los edificios que forman parte de la declaración de patrimonio mundial para el mudéjar son monumentos históricos algunos en el caso de Cala de Uy por ejemplo desde finales del siglo XIX en el caso del resto desde 1931 es decir hay un afianzamiento de la figura monumental clara ¿no? entonces teníamos que salvar eso el monumento se había convertido en un elemento aislado un elemento de también entre comillas museo no es despectivo pero sí que es cierto que aísla del contexto y teníamos que sumar todo el patrimonio inmaterial que va ligado a la arquitectura mudéjar que es lo que verdaderamente hace que esté pegado al territorio por tanto teníamos que ir más allá con el patrimonio agrario con el hidráulico con el etnográfico con las tradiciones orales con la lingüística con la música es todo era muy complejo y por último de la asociación territorio mudéjar tiene como socios tres localidades que tienen tres bienes declarados patrimonio mundial dentro de este bien en serie que son Calatayud Cerro de la Caña de Itoved pero hasta las 41 que forman actualmente la asociación el resto pues tienen una protección mediante la ley de patrimonio pero por supuesto no ostentan la marca de patrimonio mundial y esta declaración ya en sus inicios fue un poco compleja la comunicación que se hizo que se hizo de la de la declaración y generó dudas y ha generado pues una situación que tenemos que trabajar y que bueno nos obligaba a saber trabajar con la marca de patrimonio mundial UNESCO como paraguas para el resto entonces bueno esta imagen es muy significativa son unos niños nos lo he puesto de donde son son de un pueblito que se llama Alpartir en la Sierra del Gairén y no tienen ningún monumento mudéjar pero son socios entonces ¿qué les ocurre? se ha apagado ¿verdad? estáis mirando todos a los lados ¿qué ocurre en esta localidad? no tiene ningún monumento pero tiene la clave para tener monumentos que son las tradiciones tienen los oficios tienen el urbanismo tienen el paisaje tienen los materiales por tanto ellos bueno hemos hecho uno de los proyectos que llevamos a cabo fue con las escuelas rurales y ellos como no tenían monumento pero sí que tenían a las personas se construyeron sus propios monumentos un día que tenían que hacer una actividad bueno esto es carnaval ¿vale? concretamente para que se disfrazaron de monumentos mudéjares a iniciativa de ellos mismos por tanto pensamos que hemos conseguido esa implicación ¿no? es poco porque lo veis pero todo o sea todo lo que hemos hecho no se puede hacer sin los antecedentes es decir ahora llegaremos a qué es el mudéjar pero realmente nosotros cuando llegamos a la gestión ya está muy definido del hecho científico y esa definición de hecho científico forma parte de la propia gestión los que conocéis bueno la teoría ¿no? lo que es la historia de la gestión del patrimonio histórico-artístico sabéis que una de las primeras fases incluso hay muchos proyectos que todavía están en esas fases son las de lo científico es decir identificar el objeto en nuestro caso nuestras primeras acciones de gestión vinculadas con afianzar el derecho científico son de los años 60 tienen nombre y apellidos son del profesor Gonzalo Borràs-Gualis un historiador que luego bueno se convierte en el primer catedrático de historia del arte en el recién creado departamento de historia del arte y que va a ser el que va a impulsar y a definir lo que a nosotros nos va a servir para trabajar el pensamiento del profesor Borràs es un poco diferente era un poco diferente falleció en el año 2019 él ya entendía el estudio científico del hecho artístico como la base de trabajo para cualquier cosa es decir hacían falta acciones en torno a la identidad regional desde la educación básica preuniversitaria y él proponía pues toda una serie de acciones que ahora nosotros pues bueno nos parecerán pues normales ¿no? hacer catálogos de fotografías en ese caso decían catálogos de diapositivas pero que se llevaran a los institutos a los centros de formación para generar identidad en torno al monumento y por tanto generar conocimiento cariño y necesidad de conservación utilizaba la actividad cultural como herramienta no como fin sino como herramienta y por tanto esa actividad cultural estaba dentro de una estrategia general para conseguir el fin y en definitiva lo que pensaba es que había que concienciar de valor para la coordinación de esfuerzos que no podíamos ir cada uno por nuestra cuenta es decir que había que agruparse esas eran sus cuestiones en unas notas manuscritas en el año 75 todo eso va evolucionando y nos lleva pues bueno al año 75-76 con el primer seminario de arte aragones en el año es el germen ¿vale? de la declaración del año 86 para el mudéjar de Teruel porque está muy vinculado con la ciudad de Teruel y finalmente en el año 2001 con la declaración del resto de edificios que hemos comentado el que tenéis en la pantalla es la iglesia de la Virgen de Tobed pero podríamos ver cualquiera os he puesto esta porque bueno pues durante el año 2020 desde el año 2020 estamos en Google Arts and Culture a través de una exposición virtual ahora vamos a ampliar y bueno podéis ahí consultar todo todo lo pues un poco la visión de lo mudéjar ¿qué es el mudéjar? y por qué podemos trabajar desde un punto de vista de red y no solamente desde el punto de vista de investigación aquí siempre está pues bueno las dudas los arquitectos dicen que es arquitectura los historiadores del arte dicen otra cosa tenemos líneas abiertas de investigación para nosotros desde la gestión porque nuestro pensamiento es de gestión es bueno que haya líneas de investigación abiertas porque significa que no están muertos es decir que está vivo que todo el mundo pues bueno se siente ahí que tiene algo que decir y realmente pues bueno en la definición el criterio cuarto que le dio la declaración de la UNESCO y la descripción que aparece en la en el expediente es muy ejemplificador para nosotros es clave ¿no? es un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción con una tecnología única desarrollada a lo largo de varios siglos cinco concretamente quinientos años con unas referencias con una tradición islámica de tres siglos anteriores y podemos rastrear las técnicas hasta el siglo II en época romana ¿vale? porque está totalmente vinculado con el paisaje además hay una coexistencia cultural y una combinación de formas y métodos de construcción que van a ser encargados por cristianos en nuestro territorio en otros territorios y en otros focos regionales de la península ibérica tendremos otros encargantes y desarrollados por musulmanes y a veces financiados por judíos y por tanto hay un intercambio de conocimiento de experiencia de cultura e inevitablemente en que en pues en en 800 años en nuestro territorio tenía que haber una manifestación formal es decir de ese de todo ese conglomerado tenía que aparecer una lectura formal que es lo que verdaderamente es el arte ¿no? entonces ahí estamos pero para que haya una manifestación formal necesitamos a las personas que lo hacían y por tanto tenemos que trabajar con los habitantes de ahora para entender a los habitantes del pasado y ahí está un poco la clave ¿qué hemos hecho en estos cuatro años? bueno pues bueno hemos crecido bastante de 21 socios a 41 hemos dado hemos aprobado 23 proyectos de investigación operativa a través del proyecto concreto que voy a comentar las estancias de investigación para proyectos actualmente tenemos 47 profesionales en red procedentes de esos proyectos y de otros proyectos que vamos afianzando 17 estudiantes de prácticas varios de 6 de ellos a través de un programa europeo UNITA que nos acompañan desde Italia y Francia de momento pero bueno pues van a ir avanzando hemos hecho 5 acompañamientos para trabajo final de grado y trabajo final de máster que para nosotros es fundamental uy esto no sé si a ver que es fundamental y estamos en 4 proyectos que pues bueno que están que tienen financiación europea de acuerdo actualmente como partners como stakeholders como socios como incluso agentes vinculados pero coordinadores a nivel de comunicación pues bueno hemos tenido un crecimiento espectacular la verdad es que llevamos un modelo de comunicación muy importante muy casero todo hay que decirlo porque realmente es muy casero pero que tiene mucho impacto y que funciona bien y que nos funciona bien a nosotros que esa sería la segunda parte a nosotros nos funciona bien no sabemos si implementándolo en otras entidades funcionará el mapa que tenéis es el de la provincia de Zaragoza porque nuestros socios fundamentalmente proceden de la provincia de Zaragoza aunque la entidad trabaja a nivel regional como afecta a la declaración de patrimonio mundial de la UNESCO y tenéis marcado en rojo nuestros tres socios para que veáis que están ahí dispersos en los valles de los afluentes del Jalón y luego pues bueno Zaragoza no sé si no puedo marcaros nada pero bueno en medio está Zaragoza ya lo veis que está en gris y luego abajo con una flechita está Teruel para que veáis cómo estamos estamos más o menos a una hora de camino entre un sitio y otro también la gestión hay que tenerlo en cuenta y luego tenemos socios prácticamente todo el valle del Ebro y bueno pues cada vez estamos ahora trabajando para algunos lugares algunos lugares de ahora mejor algunos bueno algunas localidades de la provincia de Teruel ahora vale no lo voy a tocar de acuerdo bueno que es lo que hacemos en general que es que tenemos tres estrategias que ahora las comentaremos en las cuales vamos incorporando acciones realmente el objetivo fundamental es utilizar el patrimonio histórico artístico esa es la clave nuestro patrimonio es en un 80% propiedad privada de la iglesia en un en un 8% un 8% es propiedad municipal y luego tenemos un 2% que es de entidades privadas ¿de acuerdo? muy poquito para poder trabajar con toda esa amalgama de propietarios que como comprenderéis pues es un poquito a veces complicado hemos firmado acuerdos y colaboraciones con con varias con sobre todo pues bueno con los con los núcleos centrales los obispados el obispado y el arzobispado pero a su vez tenemos que trabajar con las parroquias porque cada párroco es propietario de su iglesia entonces tenemos que firmar con ellos para poder asegurarnos una gestión ágil al final lo que les estamos transmitiendo es que queremos entender el patrimonio en nuestro caso mudéjar como una acción de las personas y por tanto respetando el uso actual si es litúrgico litúrgico ya está pero muchas veces ese espacio litúrgico se utiliza media hora a la semana que sería una de las cuestiones que el resto del tiempo podemos también ponerlos a disposición de la ciudadanía o de los habitantes para hacer otro tipo de cuestiones para poder fundamentalmente conservar el patrimonio que ese sería nuestro fin último por tanto generamos flujos de personas que quieren visitar el patrimonio mudéjar por supuesto es decir generamos cierto turismo cierto no masivo no sé si decir afortunadamente o no para nosotros es el modelo que tenemos que llevar no podemos acoger a mucha gente no porque los edificios no puedan sino porque tenemos una falta de población evidente pero no la que os pensáis que va todo el mundo por ahí que no hay gente en los pueblos y demás es que si no hay gente no hay profesionales como no hay hay casi siempre uno de cada entonces es muy difícil encontrar profesionales cualificados para que puedan desarrollar determinados proyectos entonces la falta de población se traduce fundamentalmente en eso no en una cuestión porque bueno pues somos pequeños pues nos tenemos que adaptar a lo que somos y tenemos que saber trabajar con lo que somos pero ahí está la clave entonces bueno usar el patrimonio para su conservación generar un campo de trabajo innovador por tanto formar profesionales apostar por la investigación como método si no tenemos investigación en lo de la temática científica que nosotros en las que se basan nuestros edificios difícilmente podremos hacer una gestión adecuada pero nosotros hacemos una no hacemos investigación científica sino que se lo dejamos a quien lo tiene que hacer que es la universidad entonces ahí tenemos otro problema que si queréis ya hablaremos en otro momento pero sí que es cierto que tenemos que trabajar con investigación de método transdisciplinar y que no solamente tenga un alto impacto en las esferas de investigación sino que comprometa al territorio a las gentes que favorezca el conocimiento que aprendamos de ellos y que así podamos todos generar dinámicas de conservación y de difusión a partir de ahí hemos generado espacios de trabajo y líneas de conexión entre todos ellos estamos utilizando los edificios unos más que otros depende también del ayuntamiento de cada de cada ayuntamiento cada ayuntamiento es un mundo y cada uno se comporta de una manera y tiene una relación con sus con los habitantes de sus localidades por tanto nosotros intentamos entrar ahí para poder generar esos procesos de trabajo que sean ágiles y que nos permitan seguir hacia adelante aquí veis pues bueno tenéis a la a la izquierda la iglesia de Tobed en el interior un albañil histórico bueno está vivo ese Fernando Adanadón pero es que es una familia de albañiles históricos en la localidad y en el valle del grío porque aparece en su nombre desde el siglo XVI en los encargos del ayuntamiento y en la del otro lado está su hijo Eduardo que esto es una imagen del tercer congreso internacional que desarrolla el ayuntamiento de Tobed con el profesor Pepe Castillo y con otros investigadores hablando de los oficios y en este caso del tapial de yeso que es muy especial en nuestra zona y que bueno pues hay muy pocos profesionales que sepan que sepan trabajar aquí pues bueno trabajando haciendo visitas de campo con estudiantes con gente estos estudiantes se atraen a amigos y por tanto pues bueno se van generando dinámicas y al final pues bueno ¿cómo organizamos todo esto? en tres áreas estratégicas el área estratégica uno es la de diseño de proyectos a medida desde el trabajo científico ya os lo he comentado el proyecto estrella son las estancias de investigación que hablaremos ahora pero también pues profesionalización trabajo con gente de prácticas son prácticas formativas no son unas prácticas en las que se les mande cosas y ahí ya está sino que están casi siempre conmigo y me van siguiendo en muchas ocasiones proyecto de innovación en la escuela rural y otros muchos hasta 44 proyectos en estos desde el 9 de marzo del 2019 luego el área estratégica 2 de comunicación que es comunicación global desde lo local que bueno hacemos todo tipo de comunicación pero nosotros empezamos fundamentalmente por una comunicación dentro de la propia localidad a quienes primeros les presentamos los proyectos son a la gente del pueblo porque muchas veces bueno y esto es generalizado se hacen proyectos con unas inversiones increíbles y el último que se entera es la señora que guarda las llaves de la iglesia o del palacio entonces eso lo queríamos cambiar totalmente ¿qué conseguimos con eso? bueno pues sobre todo apoyo vas por cualquier sitio y tienes las puertas abiertas porque saben que los que les consideras porque los consideras parte de la de la gestión por tanto bueno hemos afianzado un modelo de presentación especial los proyectos una vez terminados las estancias de investigación se presentan a través de una actividad que se llama proyecto en ruta que está vinculada con la transferencia del conocimiento de esas estancias de investigación a veces bastante arduas por ejemplo una del año pasado sobre urbanismo sobre normativa urbanística y en las localidades una introducción que este año vamos a hacer la segunda parte y terminamos con 50 personas compartiendo tarjetitas con trocitos de norma urbanística intercambiando entre ellos y discutiendo que porque se pintan las paredes de un color y no de otro y demás o sea sin ninguna expectativa generamos interés bueno por supuesto rutas temáticas luego una pequeña introducción en tema tecnológico a través de rutas de podcast para ver si nos sirven y luego un buen proyecto que es la central virtual de información que hace que el teléfono funcione solo y que se derive a cada una de las localidades y el área estratégica 3 que es la de inversión y desarrollo y que contra lo que se pensaba en un principio cuando se presentó esta área todo el mundo pensaba que íbamos a comprar cosas comprar edificios restaurar bueno pues lo que hacen otras entidades que lo hacen muy bien porque es su razón de ser nuestro objetivo desde el principio era invertir en personas las estancias de investigación generan una inversión en personas que nos permiten tener ideas ideas piloto que luego decidimos y las presentamos a convocatorias de financiación es decir que van haciendo como todo un círculo entonces en esta en esta área gracias a esta área desde el año 2019 hemos aumentado nuestro presupuesto en un 150% con dos años de pandemia por medio quiero decir para que veáis un poco como va tampoco vemos unas cifras enormes quiero decir es fácil subirlas pero bueno el proyecto del que os quería hablar ya muy brevemente porque no sé como voy de tiempo son las estancias de investigación y proyectos llevamos ya la cuarta convocatoria la acabamos de la acabamos de de publicar hace unos días ya estaban decididas desde agosto pero están publicadas ahora ¿qué diferencia hay con unas estancias de investigación al uso? que sería un poco la pregunta del millón porque hay muchas convocatorias hay muchas estancias de investigación bueno primero nosotros no somos un centro de investigación ni universitario ni vinculado a universidad sino que trabajamos con la universidad mediante convenios en diferentes proyectos ¿de acuerdo? ¿qué diferencia hay fundamentalmente? sobre todo nacen como una herramienta para atraer profesionales de alta cualificación al entorno en el que nosotros trabajamos porque hay trabajo pero no tenemos gente esa sería la problemática o gente formada adecuadamente para lo que nosotros necesitamos hacer por tanto es una herramienta nos permite detectar personas afines a nuestra manera de entender el trabajo que se puedan mover por el territorio para que os hagáis idea yo en un año y tres meses he hecho 65.000 kilómetros al coche ¿vale? porque nos movemos mucho entonces hace falta que te guste conducir no solamente que se te dé bien el trabajo que lo hagas bien que puedas conseguir cosas sino que no tengas ningún problema con los traslados entre lugares en los que trabajamos porque normalmente los pueblos quieren que vayas allí que les hagas caso y que trabajes con ellos directamente por tanto nos hace falta determinados profesionales que quieran hacer eso las propuestas de las estancias de investigación que nos hacen pueden encontrarse o en fases iniciales en desarrollo en ensayo o en ejecución ¿y por qué? porque bueno yo procedo del mundo de la empresa privada 19 años concretamente y una de las cosas más difíciles es convencer de que tu proyecto es bueno y que sabes de lo que estás hablando y normalmente esas ideas iniciales se hacen pues bueno asumiendo el coste ¿no? entonces queríamos financiar ese primer momento que se trabajara tranquilamente que los profesionales pudieran pues ir a hacer visitas de campo generar pues bueno que tuvieran para los gastos y que nos presentaran ideas que verdaderamente pudieran ser desarrolladas posteriormente por tanto esa era una de las diferencias además son unas las propuestas deben demostrar impacto directo en al menos tres municipios asociados e influencia en el resto del territorio y además que sería la clave deben contemplar y justificar la permanencia es decir vivir durante cierto tiempo en una o en varias localidades de nuestra asociación ¿por qué? porque bueno yo he visto muchísimos proyectos que se han hecho sin pisar el sitio sobre el que estás trabajando y si hablamos de territorialidad de desarrollo local de riqueza hay que interactuar tienes que patearte los pueblos tienes que saber que por unas que el navegador te va a mandar a unas escaleras y te vas a caer por esas escaleras te lo tienes que saber no si no no puedes hacer proyectos por tanto hay que estar un cierto tiempo cada proyecto lleva su permanencia somos muy flexibles y entendemos porque son compatibles con el trabajo habitual de los investigadores o de los profesionales por tanto hay flexibilidad pero sí que pedimos esa permanencia el objetivo testear ideas entendiendo verdaderamente como interactúa la identidad patrimonial en la vida de las localidades donde se encuentran los bienes patrimoniales y crear equipos de trabajo profesionales que puedan atender las necesidades de calidad en el desarrollo de proyectos el resultado bueno pues 23 proyectos vale 16 hasta el año 2021 y ahora acabamos de aprobar 7 más tienen diferentes áreas bueno han ido cambiando un poquito ligeramente en el 2019 por ejemplo dimos 4 proyectos y 2 accessit tenemos 5 líneas de trabajo nuevas miradas sobre el arte mudéjar que irían más a investigación pero también a nuevas tecnologías diferentes formas de captar la información paisaje cultural y patrimonio porque los monumentos no están aislados no están solos están en un contexto y además en nuestro caso no solamente es entorno de paisaje urbano sino también paisaje natural ¿no? muy normalmente bastante bastante potente luego en el área de gestión de patrimonio cultural es la que más nos está costando os lo tengo que decir hay poca hay pocos profesionales de gestión estratégica y nos cuesta que nos hagan propuestas que encajen luego un área de comunicación y difusión de ámbito de conocimiento que también nos está costando y luego patrimonio y función social que bueno esa va fluyendo entonces hemos hecho muchas cosas desde estudios sobre el yeso mudéjar que sería más de investigación arquitectura civil hasta pues arquitectura vernácula para detectar los profesionales que controlan las técnicas tradicionales para ver si podemos volver a generar esas maestrías y que no perdamos a los profesionales que tienen que rehabilitar y restaurar los edificios porque al final es un círculo y por ejemplo que puedan recuperar el mortero de yeso que es un algez y que bueno que es especial y que se hace con los materiales especiales por supuesto hemos hecho utilizado la digitalización como herramienta tenemos una incipiente estrategia de digitalización que este año yo creo que ya la vamos a redactar y que va a ir hacia adelante luego bueno pues patrimonio mudéjar y aprendizaje con materiales pedagógicos temas como recuperación de la memoria y cómo conseguimos tener información sobre el edificio el patrimonio y las personas y cómo interactúan a través de un proyecto sobre fotografía nuevos modelos de gestión cultural patrimonio mudéjar y calendario agrario la poética del paisaje este se quedó en un plano teórico pero ahora hemos empezado a recuperar algunas actividades vinculando las fases de construcción de los edificios con el calendario agrario que se da en las localidades y la verdad es que bueno estamos hablando de melocotones y de almendros y de cerezos a la vez que hablamos de la cerámica vidriada que se refleja que refleja la luz es decir estamos ahí juntando todo una guía por supuesto de madera mudéjar que además hemos contado con con un especialista en construcción actual de techos de madera de Avila Ángel María Martín y que ha trabajado con nuestros con nuestros investigadores un podcast para nosotros no podemos utilizar audio guías los aparatos son inviables en nuestro en nuestro en nuestro medio pero todo el mundo tiene un móvil vale entonces bueno hemos ideado en lugar de una aplicación es una es una web app con un canal de podcast que está en todas estamos todavía en pruebas pero parece que va a funcionar bastante bien porque los siguientes que se puedan descargar sin cobertura o sea sin cobertura fuera de los lugares porque tenemos problemas de cobertura entonces en algunos sitios por tanto tenemos que trabajar también ese tema en el 2021 hemos empezado ya con el urbanismo preventivo y ya se presentó una línea de trabajo de geometría geometría del plano y ornamentación que tocaba casi la residencia artística y entonces esto nos animó bueno y el mudéjar escénico con la música lo decimos con la plástica y con la música el espacio el espacio mudéjar tiene una sonoridad bastante consciente el del siglo XIV en concreto los otros edificios pues bueno tienen más problemas pero los del siglo XIV que se conservan como Cervera de la Cañada o Tobed tienen unas acústicas especiales pensamos que por los materiales y entonces bueno vamos a estudiar las relaciones entre ellos y de ahí ha surgido en el año 2022 pues bueno una remodelación de líneas de trabajo para en el año 2023 hacer una renovación completa hemos agrupado en tres líneas las anteriores y hemos sacado un laboratorio de residencias artísticas que ha tenido bastante éxito porque queremos ver qué ideas se nos escapan desde el punto de vista creativo que serían un poco la clave ya veis un poco de todo prevención y conservación desde el planeamiento urbanístico Mudéjar es más la estrategia digitalización contextos sonoros y arte Mudéjar la valoración del potencial Muslim Friendly en territorio Mudéjar con la fundación Las Fuentes la directora es la que la ha propuesto y ha salido elegida dos proyectos artísticos concretos Mudéjar RGB y el Mudéjar como dermis y luego una mezcla entre artístico y cartográfico que es el paisaje Mudéjar que ya veremos a dónde nos llevan estos acaban de empezar tuvimos la reunión el otro día como conclusiones bueno pues desarrollamos muchas acciones y este proyecto realmente agrupa las tres líneas estratégicas nos hemos dado cuenta que las estancias de investigación nos permiten generar investigación aunque tenemos ahí un pero comunicamos de una manera determinada y nos permiten conseguir inversiones nuevas además ha sido considerado ejemplo de innovación y de buenas prácticas en diferentes contextos de cooperación europea en un Interreg Europe que es el Momar que ha sido tomado como referencia en el gobierno de la provincia de Groningen y la Libau Foundation para un proyecto que tiene que ser el Heritage Lab y que es muy probable que empecemos un proyecto de cooperación europea a partir de esto y luego conecta activamente las localidades y edificios que ostentan la categoría de patrimonio mundial con el resto de edificios generando dinámicas de alta calidad aplicada a través de las redes profesionales los retos ¿vale? por poner realmente tenemos problemas tenemos que fomentar y apoyar la investigación clásica universitaria porque está parada totalmente en el ámbito nuestro por tanto tenemos que ir a ver hacia donde vamos se va a poner en marcha el observatorio para la conservación preventiva desde la gestión de los usos del patrimonio en ámbito rural gracias a todas estas redes de profesionales ahora mismo ya hemos asesorado con dos en Ricla concretamente el castillo de Ricla que parecía que no había castillo y resulta que hay un castillo entonces bueno ahí estamos y ahora vamos a empezar con otros dos y bueno este observatorio realmente lo que hace es dar los primeros pasos y luego orientarlo hacia la red de profesionales que lo que queremos es que les lleguen a ellos los proyectos finalmente llegar a más ámbitos de investigación como comunicación educación que están muy encorsetados en metodologías establecidas y desde un gusto de vista de impacto directo ayudar a encontrar soluciones para esto sé que os va a sonar muy pragmático pero es que no tenemos vivienda ¿vale? los pueblos no hay casas y entonces tenemos un grave problema con los investigadores que se quieren quedar por ejemplo pues seis meses porque no pues claro tenemos que tirar de los gemientos turísticos y los precios pues son más altos y por tanto pues tenemos problemas en ese aspecto la gente no se alquila no se vende no nada los edificios están parados entonces tenemos que ver si podemos empezar a trabajar en ese tema aquí bueno pues una imagen un poco de lo que hacemos vamos por todos sitios nos subimos a todos lados vamos con todo el mundo y la idea es pues bueno que los edificios se conserven y que formen parte de la vida de las personas que durante mucho tiempo la verdad es que se ha habido una desvinculación bastante importante fundamentalmente por la función ¿no? que tienen los edificios en el caso de los religiosos es bastante evidente y luego tenemos pues bueno retos de investigación por ejemplo esto es inscripciones en árabe y en castellano que hablan sobre la corona de Aragón concretamente y que están sin investigar es decir líneas abiertas a muchos niveles que tenemos que fomentar y que bueno que queremos ir agrupando en torno a nosotros y para finalizar pues bueno es el mantra ¿no? nuestro es de García Cuetos el territorio es el punto de encuentro del hombre con su patrimonio sin una valoración cultural del territorio que ponga de manifiesto la singularidad de sus recursos y estimule la confianza de la comunidad en sí misma y su capacidad creativa es difícil que un lugar despegue en su desarrollo económico esto se lo decimos todos los días o todas las veces que podemos a todo el mundo con los que nos cruzamos fundamentalmente alcaldes concejales bueno este tipo que nos movemos mucho con ellos y luego la foto pues bueno me la hicieron un día ¿vale? esto es Magallón y es que es muy real ¿vale? es muy real estamos solos pero estamos muy conectados entonces los equipos están muy separados pero hemos adquirido una metodología de trabajo que nos permite trabajar en cualquier sitio y ser eficaces con el proyecto gracias a todos y a vuestra disposición gracias por favor Manuel, Ana, Marta y María del Pozo que va a ser la moderadora de la mesa redonda que viene a continuación y agradezco a los cuatro haberse mantenido dentro de los tiempos y sus contribuciones tan interesantes estoy seguro de que el debate lo va a ser también gracias 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 Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Nos ha ilustrado Victoria, pero yo tengo unas cuantas preguntas que hacerles a ellos y también me gustaría que vosotros, los que estáis allí, hicierais también preguntas sobre el tema que cada uno de ellos ha abordado, sobre su sitio. Y si no tenéis preguntas, entonces os las haré yo. Algunas personas en concreto se las haré yo. Bien, vamos a empezar. Por ejemplo, quería empezar con Ana. Ana, ya que has sido la primera y que nos has hablado de… Ten piedad, María. Ten piedad de nosotros, sí. No, piedad ninguna. No, quería preguntarte, Ana. La Torre de Hércules parece que es un bien en sí mismo cuando hablas de la Torre de Hércules como un elemento patrimonial. Sin embargo, nos has dejado muy claro que tiene un entorno, alrededor, un entorno patrimonial y que, además, está declarado desde diferentes… Está reconocido por diferentes declaraciones dentro de la UNESCO, que no solo son patrimonio mundial. Es, además, reservada la biosfera, está, además, protegido como un elemento de la red natura. Y yo me pregunto que, dada esa riqueza del reconocimiento internacional por varias declaraciones UNESCO, me pregunto qué nivel de concienciación tiene la ciudadanía sobre este reconocimiento internacional. Es decir, en qué medida la ciudadanía se hace eco de este reconocimiento y cómo lo capitaliza. Es decir, en qué medida los ciudadanos, más allá de esta asociación hábitat de la que nos has hablado, el ciudadano de a pie hace uso de productos kilómetro cero generados en la reserva de la biosfera y es consciente de ello. ¿Se da cuenta que la Torre de Hércules no es un elemento construido únicamente, sino que tiene un entorno reconocido internacionalmente y protegido internacionalmente por varias declaraciones? Cuéntanos. Bueno, primero quería aclarar que la Torre de Hércules, solo la Torre de Hércules, es patrimonio mundial, ¿no? El entorno amplio tiene diversas declaraciones de las que la Torre de Hércules, por su ubicación geográfica, porque está colocada allí, pues se beneficia. Y aparte, intentamos establecer un diálogo con esas zonas para un enriquecimiento mutuo. Es muy difícil decir hasta qué punto la ciudadanía es consciente de esa riqueza. Si lo miramos en cuanto a los colectivos que se forman y que colaboran con nosotros, pues podríamos tener la percepción de que esa conciencia es amplia y que es generalizada, ¿no? Porque además de tener esta asociación de naturalistas que es hábitat, pues hay grupos que también colaboran con nosotros desde el punto de vista cultural. En fin, son muchos y variados. Hay otros también vinculados con la naturaleza, por ejemplo, los de I.O., que se encargan más bien de la astronomía. En fin, sería muy variado. Desde el punto de vista del ciudadano individual, es muy difícil afirmarlo, y en ese sentido yo soy un poco pesimista. Lo vemos cuando se arman determinados debates en los medios de comunicación, a veces alentados desde algunos… Bueno, alentados políticamente, por decirlo de una manera ágil, que nos hacen ver que no existe mucha conciencia al respecto. Por ejemplo, cuando se entiende el entorno de la Torre de Hércules como si fuera un jardín. El entorno de la Torre de Hércules no es un jardín, es un espacio natural de interés local y tiene que tener el tratamiento que le corresponde a un espacio natural. No podemos pasar por allí la desbrozadora ni cortar el césped. Y eso es muy difícil de llegar a la ciudadanía individual desde ese punto de vista. Y yo lo veo todos los días, intento hacer pedagogía sobre eso, pero bueno, a veces te sientes como proclamar la buena nueva en el desierto. Porque siempre al segundo intento aparece alguien diciendo que, bueno, pero la hierba, la hierba. Entonces, desde ese punto de vista yo soy un poco pesimista. En cuanto a los productos de kilómetro cero de la reserva, yo creo que sí que en nuestra, quizás, en Galicia, por estar tan en contacto con lo rural, aún en ciudades medianas, como es el caso de Coruña, sí hay una gran valoración de eso. Y sí que se busca eso. ¿Pero la gente siente que este tipo de productos ahora, como que se han revalorizado, de alguna manera tienen mayor apreciación entre la comunidad de lo que solían tener antes? Yo creo que siempre lo han tenido. ¿Siempre lo han tenido? Porque todas las familias, o por no decir todas, la gran mayoría de las familias gallegas tienen… Te pregunto esto por ver qué tipo de sinergias generan las declaraciones UNESCO dentro de la comunidad. Es por eso que te hago esta pregunta. Entonces, la huerta siempre se valoró mucho y muy bien. Entonces, este tipo de políticas de valorarlo desde la Administración, pues, da buenos frutos. Da frutos, sí. Da frutos, estupendo. A lo mejor alguien quiere preguntarle a Ana también. Como un poco sofisticado, ¿no? Sí, me suena porque, bueno, yo, como sabéis, vengo del paisaje cultural de Aranjuez, que tiene asociado unas huestas históricas y también producción ortofrutícola propia. Y sí es verdad que son productos que a lo mejor en un momento del tiempo fueron más despreciados y que ahora están retomando un poco su mayor aceptación cada vez más dentro de la comunidad local. Eso de ir a la huerta a comprar, de que sea algo propio, algo autóctono que se genera allí. Me imagino que eso es a lo que te refieres, ¿no, Ana? Sí, sí. ¿Alguien quiere preguntarle alguna cosa, Ana, respecto a lo que ha comentado? A lo mejor la gente de la Sierra de la Tramuntana quiere comentarles algo. Venga, Miguel. Tú tienes, además, una situación en la Sierra de la Tramuntana, no voy a decir similar, pero sí estamos en un paisaje cultural y, además, rodeado por el mar, con otras legislaciones y otros ámbitos que no son estrictamente los patrimoniales, que también te afectan y, por similitud, a lo mejor sí que podrías comentarnos. O bien, en vuestro caso, cómo se da esta circunstancia de tener un patrimonio marítimo próximo a un patrimonio cultural, que es el del paisaje cultural de la Sierra de la Tramuntana. Luego no se van a querer sentar conmigo para cenar. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Bueno, nosotros, me ha hecho gracia cuando Ana comentaba que el patrimonio suyo es la torre, ¿no? Nosotros, la Sierra de la Tramuntana, que es toda una cordillera, 90 kilómetros, nosotros tenemos lo que es la zona núcleo declarada Patrimonio Mundial, que es una zona mucho más pequeña. Y luego tenemos toda la zona de amortiguamiento, que es lo que completa el conjunto de la serra. Y allí, igual que también en Coruña, se solapan diferentes figuras institucionales. Tenemos el paraje natural, que está gobernado por el gobierno de las Islas Baleares, mientras que nosotros somos patrimonio mundial. Y luego hay otro, algún elemento más de figuras de protección. Y, bueno, más o menos en ese sentido, intentas coordinarte. Para nosotros, por ejemplo, la valoración es que la zona de amortiguamiento prácticamente no la distinguimos de la zona núcleo. Nosotros es una gran ventaja que la zona de amortiguamiento, la zona tampón, sea muy grande, porque nos ayuda a proteger mucho más extensión. O sea, sería algo como incorporar dentro de vuestra zona tampón a lo que ahora está reconocido como Reserva de la Biosfera, que es otro ámbito de declaración de UNESCO, diferente a la de Patrimonio Mundial, o a la Red Natura, este reconocimiento europeo, como que para ellos sería la zona tampón, para ti serían otras declaraciones. Pero a la hora de gestionar o de incorporar el elemento patrimonial en su entorno, sería algo similar. Exactamente, y no puedes prescindir de ello. Exacto. Bueno, una manera de… Está bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que estamos hablando? O pasamos a la siguiente pregunta que va destinada a Manuel. Fíjate, Manuel, te voy a hacer la pregunta a ti y le voy a hacer la pregunta a Salamanca a la vez. Porque estamos hablando de centros históricos, tú has hablado de…, de ciudades históricas, perdón, tú has hablado de paisaje histórico urbano. Y yo te pregunto, en una ciudad como Segovia y en una ciudad como Salamanca, Carlos, en la que cuando se construyeron y, digamos, cuando se construyó su valor patrimonial, el tema árbol, el tema entorno, digamos, no estaba en los papeles todavía, ¿cómo se integra ahora este modelo de gestión, esta herramienta del paisaje histórico urbano, en un sitio que está construido eminentemente de piedras? Es que no está construido eminentemente de piedras solo. No, digo en su origen, en su origen. No, 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 en su origen. 60.000 años atrás… 60.000 años atrás, Segovia no existía. 60.000 años atrás, los primeros moradores de Segovia, en el Neandertal, que se está investigando ahora, pasaban nómadas por los abrigos que había en los roquedos y dejaban allí los aperos de la caza para no ir cargando con ellos todo el camino desde donde residieran. Y venían a Segovia a cazar. Seguro, seguro, seguro que en esa época había árboles. Manuel, me estoy refiriendo a Segovia como patrimonio mundial. Sí, sí, bien, bien. Y seguro que los aperos de los neandertales que pasaban por allí a cazar a Segovia no están dentro del valor universal excepcional de la declaración de Segovia. A ver, lo que quiero ver es, digamos, más allá de la pregunta inicial, es que entiendo que hay una gran dificultad en las ciudades históricas y en algunas de ellas enormemente para conjugar las necesidades actuales y los modelos o las herramientas que nos ponen encima de la mesa desde la UNESCO con la realidad de la ciudad, que es la que tú comentabas en tu presentación y en la que se me ocurría que en Salamanca también puede suceder. Y es que en los cascos históricos no hay espacios verdes. ¿Por qué no existen? Porque la ciudad, cuando se generó, no en los neandertales, sino hoy, en lo que consideramos ciudad, patrimonio mundial, en su conceptualización inicial no existían esos espacios verdes. Entonces, entiendo que es súper difícil hoy en día encontrar un balance entre lo que la ciudadanía hoy quiere, las herramientas, como por ejemplo la del paisaje histórico urbano que nos propone UNESCO, con la realidad de lo que es la ciudad histórica. Cuéntanos, Carlos. Hola. Sí. Bueno, la realidad urbana de las ciudades históricas suele ser compleja para el tema verde, porque son ciudades bastante densas. Lo que ocurre es que, igual que la ciudad se adaptó a una nueva realidad como fue el vehículo y se convirtió en el protagonista hasta nuestros días, ahora la tendencia es a un cambio, a volver a introducir la naturaleza en la ciudad por un tema específicamente de salud. Aparte, bueno, que la vida es más amable y más agradable como en el verde, pero también estamos hablando de un tema de salud, de evitar esas islas de calor que han generado estas pavimentaciones graníticas, ese mundo pétreo, esa es la lucha. ¿Y cómo compatibilizar eso con la autenticidad y la integridad del sitio? O sea, que es que no tenemos que olvidarnos que estos son... Yo entiendo que debe ser un calimatías el encontrar un equilibrio entre... Actualmente, bueno, estamos creando nuevas herramientas, en el caso de mi ciudad, se creó un plan especial de infraestructura verde y biodiversidad, aunque el concepto, Manuel, de infraestructura no se adapte al... Pero bueno, el fondo es el mismo y estamos desarrollando experiencias piloto, como un live europeo que ganamos en el eje de la Vía de la Plata para intentar crear corredores verdes en los distintos contextos urbanos y ecológicos que tiene la ciudad. Fácil no es, porque los problemas y los obstáculos que nos encontramos son muchos, pero, bueno, esperamos introducir una nueva dinámica, unos nuevos cambios, concienciar a la sociedad y también a los propios compañeros, porque estamos hablando en un lenguaje que muchos compañeros técnicos no lo entienden o no lo trabajan o no lo quieren entender, pero la realidad se impondrá, estamos convencidos. Y luego, pues, también soluciones imaginativas. A veces no puedes plantar, pero puedes crear fachadas verdes, en fin, hay todo un mundo y no solo es el verde, también la permeabilidad de los suelos, en fin, estamos hablando de unos conceptos que creo que se está trabajando en esa línea actualmente. Fenomenal, sí, será un poco... Yo de todas maneras veo que en este tema hay un problema de escala también, ¿no? Entonces, la ciudad tampoco es tan grande y ha ido a buscar su solución en el perímetro, pensando que el perímetro es abrupto, que no es edificable, tal, ha ido a buscar la solución en el perímetro. Entonces, como la escala no es grande, si la escala fuera enorme, pues... Y luego se ha ido solventando también a lo largo de la historia la desamortización de Fendizábal fue terrorífica, pero los conventos que se demolieron en el siglo XIX se fueron haciendo placitas como squares. Y entonces, bueno, pues dentro del plan verde este del año 90, uno de los temas eran los jardincillos históricos. Y los jardincillos históricos hay cedros del Líbano, como el que he mostrado en la foto, hay unas plantaciones de árboles dignas de reseñar y algunos, pues, que todavía... Algunos árboles que todavía subsisten de las plantaciones originales. Quiero decir que el concepto de una ciudad grande como Madrid para las zonas verdes o para sus espacios libres no es el mismo que en estas ciudades. Primero porque en Madrid no existe ese concepto de patio interior o de huerta interior o de espacio interior de los... No existe. Sin embargo, aquí sí que existe. Segundo, porque la ciudad es amable por sí. Entonces, la calle, aunque no tenga un árbol, porque no se puede dar el árbol porque es muy estrecha, bueno, pues, pero la calle también pertenece a ese espacio, a esa malla verde, porque, bueno, ahí está conviviendo el cielo, hasta que en Madrid a veces no se ve ni el cielo. Bueno, quiero decir que es un problema, ya digo, de escala, de usos, de tal. Entonces, sí tenemos un problema que no consiguió el plan verde y que todavía estamos dándole vueltas, que es que se han perdido todos los terrenos de cultivo. Todos los terrenos de cultivo se han perdido. El plan verde no ha conseguido ponerlos en todo. No ha conseguido. Entonces, esta es una asignatura pendiente que tenemos. Y entonces, bueno, pues, tan importante eran esos cultivos, alguna huerta queda, ¿eh? Como que los productos de esa huerta se vendían en la Plaza Mayor, en el mercado de los jueves, que es un mercado de Enrique IV, en la época de Enrique IV. Y esto ya se producía desde 1400. Quiero decir, bueno, pues, ahora estamos con la Universidad de Valladolid a ver si recuperamos un tema de seguridad alimentaria, de, bueno, hay una serie de conceptos. Han rescatado una huerta, la huerta grande que se llamaba, junto a la Alameda del Parral, y hay un mercado de productos ecológicos una vez al mes, que salen de esa huerta y otros agricultores que quieren. Pero, bueno, es una asignatura pendiente, pues, tenemos, no sé si son 2.000 hectáreas de huerta, de huerta urbana, perdidos. Entonces, puesto a producir eso, podría tener sus virtudes. Pero, bueno. Eso es lo que quería que me comentaréis, un poco esa sensibilidad que veo que sí que existe en las ciudades, ante una gran dificultad que entiendo yo que tenéis como ciudades históricas, que nada tiene que ver con Madrid, como muy bien dices, pero que sí que existen nuevas líneas para mejorar ese entorno, también dentro de la ciudad, que no solo, como bien dice él, a lo mejor en las zonas periféricas se puede actuar más fácilmente, pero dentro de la ciudad también están buscando soluciones y era lo que quería saber. Sí, estaba preguntando. Bueno, pues, Santiago ayudó. No la desamortización exactamente, que también hay un par de parques que vienen de ahí, sino lo que quedó también dentro de los conventos, las huertas. Entonces, se está haciendo, por un lado, ahora mismo, una labor de visitar esos espacios verdes de la ciudad, abrirlos al público, pues, el que tenía la parte de atrás del rectorado, por ejemplo, la plaza de Rasoy, veis el rectorado. Si me dais la cátedra de frente a la derecha, detrás tiene un parque que ya se ha visto el público, un jardincillo, pero todo suma, bueno, pues, en determinados conventos igual. Luego también es la escala, exactamente eso, era pequeño, saliendo del casco histórico, lo sabéis, se pasa a un gran parque, que ya se generó en su momento, y no contentos con eso, la planificación urbanística de principios de los 90, consolidó todo lo que no está edificado en base a zonas verdes, que ahora constituyen un anillo que no se ha diseñado como tal anillo, pero que existe como anillo y que se puede recorrer, creo que son 14 kilómetros de, digamos, de recorrido, y que son la zona de amortiguamiento perfecta para nosotros, de hecho, se ha planteado un proyecto europeo para, digamos, darle entidad, ¿no?, y que hasta nos coge huertas, o sea, hasta esta suerte hemos tenido, o sea, que hay una zona ahí en el río Sar, Brañas de Sar, que tiene huertas de toda la vida que aún bajan la gente y tal, entonces, bueno, es un poco cuestión de suerte, de visión de futuro, de planificación y, como decía, de innovación en el caso en que no se puede tener. Cuando es pequeño siempre es fácil encontrar zonas verdes, pero, claro, compiten con otro tipo de usos. La verdad es que el huerto es el espacio urbano, urbano por excelencia, libre, ese es el espacio del huerto, el patio trasero, y, bueno, las casas tenían esa necesidad de huerto, entonces, bueno, esos espacios libres han quedado, se nos están pavimentando mucho. Uno de los proyectos de más éxito que ha tenido el Plan Verde es los huertos de ocio. Hay siempre, hay más solicitudes que huertos de ocio, ahí tenemos dos zonas de huertos de ocio, no sé si son unas seis hectáreas en total, y siempre hay más solicitudes que huertos. Y se genera allí un, no sé cómo decirlo, un ambiente, una amistad profunda, ¿no?, en torno a compartir el tomate, que da gusto, de verdad, y, bueno, pues es un proyecto que cada vez que se sacan a concurso, pues eso, hay tortas para los huertos. Hay un orden de prelación, primero son gente que esté en paro, un huerto que les pueda servir, de abastecimiento para ellos mismos o para vender, luego personas minusválidas o tal. O sea, hay un orden de prelación, pues de puntos, para asignar, y ya digo, el precio de alquiler es un euro para que aquellos se cultiven. Bueno, pues hay unos forojos de este tema, hay jubilados que quieren hacer la huerta, y, entonces, bueno, pues esta sería una manera, pero, claro, es un río esa gestión también. O sea, que finalmente sí que tenemos tres ejemplos, ¿no?, que es lo que yo quería sacar o poner encima de la mesa, de que a pesar de las dificultades que, sobre todo las ciudades históricas, aparentemente o a priori pueden tener para conjugar esta consideración del entorno a la hora de crear calidad de vida, finalmente para sus ciudadanos, para sus ciudadanos, pues sí que han encontrado maneras, incluso muchas veces sin quererlo, como decía Belén, pero que el saber hacer o el buen hacer al final han llevado a que las ciudades tengan o una periferia verde o un cinturón verde o mediante elementos arquitectónicos puedan, o jardines verticales, como decía Carlos, pues puedan encontrar estos espacios para fomentar la sostenibilidad medioambiental dentro de las ciudades históricas. Bueno, pero que siempre, María, que esto ha costado mucho, ¿eh?, porque desde el consorcio llevaban años pidiendo que las inversiones del consorcio se pudiesen aplicar a los espacios verdes que estaban protegiendo ese patrimonio pétreo y costó mucho cambiar el chip, pero ya incluso lavaderos que hay en esas huertas, esos muros, tal, cuando decían, no, es que esto también es patrimonio, te decían, quita, quita, la catedral y gracias. Entonces, que el patrimonio es su territorio es un concepto que ha costado mucho entender y que no es, o sea, está vinculado directamente, o sea, no existe sin él. Pero esto ha costado mucho entenderlo a todos los niños. ¿Sabes lo que más me gusta de esto? Que el paisaje histórico urbano solo ha venido a poner nombre a un saber hacer de antes, ¿sabes? O sea, a una manera de hacer, con sentido común, que ya se estaba practicando desde antes. Ahora ya le ponemos nombre y apellidos, pero es simplemente una rúbrica de algo que me encanta saber que ya se venía haciendo desde antes aquí en España. Sí, sí, pero bueno, no siquiera ese ámbito tan próximo, digamos, del que hablamos. Es que al final el Taural de Santiago es porque era donde era la feria ganadera de la gente que venía, el mercado es porque es donde traía todo el entorno, pero no próximo, sino incluso más alejado de huertas, sus productos a vender a la ciudad. Y eso es patrimonio y eso hace ciudad, constituye lo que estamos hablando. Te dejas un único tema, te dejas un tema fundamental también, que es la red de riego. No, no, la red de riego, lo otro, las acequias, tenemos constancia de acequias del año 1000, que están corriendo y que han configurado la acequia, ha configurado la estructura urbana, medieval, que se ha hecho en torno a las acequias. Las acequias se han convertido en el diario público, entonces la acequia va a un ladito, llevando agua y, bueno, pues, quiero decir que eso al final es una estructura de territorio potente y eso mete el agua y el agua permite que crezca la huerta y que crezca la vegetación, que crezcan los árboles. O sea, todo ese fragor verde que hay alrededor de Segovia, ese cinturón verde, tiene esa sangre del agua y esa sangre del agua no es el agua del río que está abajo, sino es el agua que se ha captado aguas arriba y que riega todo el valle. Entonces, esa red es fundamental y es súper frágil, es de una fragilidad tremenda, porque viene uno, le da una patada y se acabó, o sea, coge con una pala, hace así y se acabó la café. Es de una fragilidad extraordinaria, además nada valorado, es un patrimonio etnográfico, nada valorado. Santiago, y cogía todo el ámbito de la cuenca, de las dos cuencas, bueno, ya sabéis que el dicho dice entre Sar y Sarela y hace Compostela, ¿no? O sea, vamos, y no nos lo valoraron adecuadamente, les pareció una fricada y no le… cuando realmente nosotros además tratábamos de integrar los usos patrimoniales y las actuaciones patrimoniales sobre el agua, que al final es como nuestro sistema circulatorio, diciendo si hacemos esto bien, todo lo demás viene dado. Pues no, no, no puedo estar mal de acuerdo contigo, pero no. Estaba pensando en los amigos de Cuenca, ¿nos comentáis algo de vuestra ciudad, Cuenca? No, yo también comentaba, como son parecidas, Segovia, Salamanca, al final son ciudades que la naturaleza, el árbol, me ha gustado mucho la ponencia, porque no se fija uno en el árbol cuando hace planeamiento, estaba fuera, por eso las ciudades, claro, vivían un poco de espaldas a la naturaleza, porque precisamente entonces la naturaleza era hostil y se protegían de la naturaleza, y pétreo, todo cubierto, todo. Hago también eso, a todo lo que estamos hablando, como una larga cambiada, de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que se ha reunido hace una semana en Cuenca, y una de las cosas que ha hecho de reivindicación al ayuntamiento es que quiere zonas verdes, que se está acabando con los árboles, y es cierto, consorcio, hemos hecho muchas obras, donde hemos dejado al Corques, y bueno, el ayuntamiento todavía no ha plantado árboles donde dejamos al Corques, parece que hay un ataque al árbol. Entonces, bueno, pues es volver, lo que tú has dicho también, María, es volver a lo que ya estaba inventado en España, cuando no había coches, no había tecnología, no había tal, era el hombre con la naturaleza, y ese respeto que tenía. Estábamos comentando aquí con Juanjo, que es del ayuntamiento, soy del consorcio, no del ayuntamiento, en Cuenca, hace unos años que han preparado unos huertos urbanos, estos de ocio, en un sitio, en lo alto de una ladera, en un secarral, donde los huertos de ocio, eso os lo he dicho yo a todos los alcaldes, no me han hecho nunca en la casa, ningún caso, se arreglan con agua corriente, o sea, agua de la red pública, cuando tenemos unas hoces de los ríos Jucar y Huégar, todos los que conocéis Cuenca, donde hay una red de canales abandonada, ahí es donde estaban las huertas, en el río, no te lleves, yo se lo he dicho a todos los alcaldes, pero bueno, será que ya llevan su lío, y bueno, hagáis las huertas ahí en el alto del cerro, hacerlo en los ríos de toda la vida, hay que recuperar, o sea, que al final, daros cuenta, yo por volver otra vez a lo que ya estaba inventado en España. Lo cierto es que las ciudades en el momento de su configuración se crearon con unas necesidades, como bien dice Daniel, en contra, a espaldas de la naturaleza, que les era hostil, y ahora estamos revirtiendo la situación y la ciudadanía, para mejorar su calidad de vida, exige volver al entorno natural. Y eso en las ciudades, digamos, llegar a una confluencia o a un equilibrio, a un balance, es difícil. Y es lo que yo quería poner encima de la mesa, un poco con una pregunta inicial, un poco controvertida, de decir cómo conjuga la piedra con el árbol en una ciudad histórica. Ana, quería comentar algo y terminamos y pasamos a la siguiente, si os parece. No, igual el comentario ahora se ha quedado un poco extemporáneo, ¿no?, pero como oí por ahí algo de sin querer y pensando concretamente en Santiago, es que no es sin querer, las ciudades heredan una realidad histórica, en el caso de Santiago hereda una realidad histórica que trae huertos y que trae espacios verdes, pero a eso se le añadió en el año 90 un planeamiento hecho con muchísima sensibilidad, ¿no? Entonces, pues es la historia y es queriendo. Entonces, no hay que olvidarse de la importantísima e imprescindible importancia o labor del planeamiento urbanístico, ¿no? Que es, sin eso, pues no hay ni historia, ni verde, ni árbol, ni nada. Una cuestión muy, 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 muy. Hay que desterrar los alcorques. Yo, el alcorque es lo contrario. Es decir, circunscribir el árbol, yo he visto alcorques de 40 por 40. Claro, ¿qué ocurre? Que el árbol, el pavimento lo destroza en el minuto dos, en el minuto dos. El alcorque es despendiable, vamos, es un elemento que hay que ya abandonar. Hay que hacer alcorques corridos, si quieres, o sea, que hay que empezar a despavimentar, hay que empezar a despavimentar y a ver, bueno, eso exige mantenimiento, pero porque, claro, hay que recebar la tierra, hay que despavimentar. Es decir, tanto mantenimiento como exige el alcorque pequeño, que el árbol al final se lleva por delante. O sea, que el mantenimiento es equivalente al del alcorque, eso es contrario a que el árbol es un espacio, como yo decía. Es contrario completamente. El alcorque hay que desterrarlo. Ya sí, me perdón, eso sí, quería puntualizar, que a raíz de lo que habéis dicho, que efectivamente, no, pero hablando de Bilbao y de la Ría, una ciudad industrial, ahora se está volviendo a recuperar. Bilbao ha vivido siempre de espaldas a la Ría y ahora se está recuperando. Y las marismas que se desecaron ahora se están volviendo a recuperar. Y todo lo que es la carretera de la Ría, con sus astilleros, bueno, ya está cambiando la fisonomía, pero se están quitando carreteras, se están haciendo paseos, se están haciendo videgorris, es decir, se vuelve un poco a recuperar esa lámina de agua que, bueno, pues… El vínculo de la ciudad con su entorno. Con su entorno. Y, bueno, pues en ello está, y yo creo que de aquella ciudad gris, ¿no?, y con esa ría sucia, pues… Bilbao ya está maravilloso, pero ahora falta todo lo que es la desembocadura, hasta donde está el puente, ¿no? Y eso es ahora lo que se está recuperando. Y, bueno, yo creo que en unos años va a cambiar y va a ganar mucho. Ana, quería hacer una última presentación. No, pero antes de que cambie de tema, quería agradecerle públicamente a… Su crítica de la palabra infraestructura. Durante años luché contra la palabra infraestructura hasta que la realidad me ganó y la empecé a utilizar yo también. Y, además, porque el uso… La lengua es el uso de la lengua, ¿no? Entonces, pero efectivamente infraestructura es lo que está debajo y lo que permite que se construya la estructura encima. Muchísimas gracias, Manolo. Me he sentido muy acompañada. Nosotros, este concepto de malla verde, que es un concepto que surge en el contexto del plan verde, es un plan que es para la ciudad patrimonio de la humanidad, o sea, está encajado. Este concepto de malla verde es anterior, porque es del año 98, es anterior a cuando se empieza a hablar de infraestructura verde. Nosotros ya estábamos viendo ahí lo que la infraestructura verde ya quería criticar, que era que, bueno, que esto presta servicios ecosistémicos, como dicen, y que abarca cosas diversas. Claro, en la infraestructura verde nos han metido las depuradoras, ¿no?, de residuales, la sedar, nos han metido… Entonces, a mí me cuesta mucho. Y luego el árbol o las zonas verdes o los corredores ecológicos o paisajísticos, bueno, van por debajo, van por encima. Tienen un estrato que va desde 10 metros por debajo, que pueden llegar las raíces, hasta 40 metros por arriba. La infra no parece muy afortunada, pero bueno, nos vamos entendiendo. Ahora hablan de infraestructura azul. Hay infraestructura verde que incluye la infraestructura azul, que son los ríos, el ciclo del agua, o sea, ahí es entre esos dos tipos. Una cosa, nada, es que me hace mucha gracia, ¿vale?, porque todas las localidades, casi todas las localidades con las que trabajamos nosotros, tienen su confederación urbanística, se hizo normalmente, pues bueno, a partir de la conservación de las acequias y de las aguas que entraban a las localidades y que generaban, pues, que son de tradición islámica en muchos casos y algunas de época romana también, ¿vale? Pero sí que es cierto que la época islámica fue determinante y que fue la manera de mantener los oficios, los nombres de las calles, un patrimonio inmaterial. Y es muy curioso porque los pueblos, que ya veis que al final son entornos urbanos, que nos empeñamos, o sea, hay mucha literatura sobre eso, se quieren fijar en las ciudades. Las ciudades hicieron una serie de cosas y ahora resulta que vamos a hacer lo contrario y los pueblos se habrán destruido y no tendrán capacidad económica para poder volver a ser lo que eran. Entonces, igual hay un momento de reflexión ahí también interesante porque, ya os digo, las calles llevan los nombres de las acequias. Los nombres de las acequias. Sí, Raquel, ¿no? Raquel. No, que estábamos aquí charlando un poco entre los tres porque nos parecía muy interesante el tema que has planteado porque veréis, claro, el concepto de patrimonio disperso y patrimonio concentrado también es una variable que entra en esto que estamos hablando. Es decir, Cáceres tiene un patrimonio concentrado, con lo cual su planteamiento verde es completamente diferente y complejo al que tenemos, por ejemplo, en Mérida. Mérida tiene un patrimonio disperso, con lo cual, claro, estamos integrados en el urbanismo. Tenemos la problemática de acondicionar, y eso lo sabemos muy bien, las zonas de acogida de los monumentos, que obviamente lo que hablábamos antes, tienen que tener verde, tienen que tener sombra, tienen que tener agua. Y luego tenemos también que intentar acondicionar el recinto monumental y que conviva con lo que en su momento fue. No se trata de hacer jardines dentro de los recintos porque estaríamos alterando el paisaje, ¿no? Habéis estado en el peristilo. Y es una de las cosas, claro, habéis estado en el peristilo y es una de las cosas que hemos, y lo hemos pensado mucho y lo hemos valorado mucho, pero el peristilo tenía un jardinamiento con seto de hace décadas, completamente asumido visualmente por la gente, y ese jardinamiento, por una parte, en época romana no estaba, pero es que además tenía árboles con unas raíces muy largas que estaban reventando las estructuras. O sea, claro, decir, oye, pues es que ese árbol hay que cambiarlo por otro, que es lo que hemos hecho, esas especies vegetales hay que separarlas de los muros, esos setos no pueden invalidar la visión del muro. En fin, que es que es una problemática y es lo mismo, es un reto precioso, pero que en las ciudades con patrimonio disperso también se complica, porque tenemos la dureza del urbanismo que no es tan bello como el de ciudades que tienen su patrimonio concentrado. Esa visión analógica que hace setos y que para representar el espacio de la arqueología pone vegetaciones, yo creo que es una visión que no es moderna, no es actual, porque las plantas en los yacimientos arqueológicos, concho, generan daño. Yo quería recordar nada más a un señor, Nicolás Rubio Itudurí, no sé si os suena, es un señor a reivindicar. Fue arquitecto municipal de Barcelona en los años 20, años 10, años 20 del siglo pasado. Nicolás Rubio se ocupó de los parques y jardines de Barcelona. Era un tío excelente, ahora también se está rescatando esta figura. Y presentó en el primer Congreso Nacional de Arquitectura, ya por el año 26, una ponencia sobre la ruurbanización. Defendía, Nicolás Rubio Itudurí, que campo y ciudad son lo mismo. No hay distinción entre campo y ciudad. No hay líneas que separen, no hay embolsamientos de suelo urbano, suelo urbanizable. Campo y ciudad es lo mismo. Entonces, él defendía que la ciudad tenía que ir metiéndose en el campo y el campo tenía que ir metiéndose en la ciudad. Que era la única manera de que todo funcionara. Aquellos se rieron, porque estaba empezando el racionalismo urbano de forma tal. Lo desplazaron, pero ahí están las ponencias, ahí están sus escritos y merece la pena rescatarlos. Nicolás Rubio Itudurí, yo creo que es el primero que escribe sobre la gestión de las zonas verdes en la ciudad. Es el primero que escribe, que publica, sobre cómo gestionar, qué personal hay que dedicar, qué dinero. O sea, tiene unos artículos súper interesantes. Yo aprovecho para reivindicar su figura, porque era discípulo de Forestier, que Forestier vino para hacer el parque de Montjuic y el parque de María Luisa, ni más ni menos. Entonces, este, bueno, pues trató con Forestier y es discípulo con él, estuvo con él y es su discípulo. Por lo cual, quiero decir que venía de una línea de formación de la pata del CIF, que era Forestier al principio del 20. El menor, ¿quién? Sí, 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 señor, sí, señor, sí, señor. Perdón por el, perdón por el, perdón por el, perdón por el error, perdón, es verdad, es verdad. Vamos, su trayectoria profesional principal la tuvo en Barcelona, ¿no? Entonces, es lo que yo me acordaba con mi mala memoria. Mira, Franco Minisi, arquitecto, museógrafo, urbanista de la Sapiencia de Roma, ¿no? Que tiene un montón de artículos interesantísimos sobre la musealización y la urbanización del concepto de gran ciudad, de la arquitectura de la ciudad, igual que le pasaba a Rossi, habla de un concepto que a mí me gusta mucho y es el patrimonio no se puede momificar y es eso, es decir, y a eso que hablas de las zonas verdes y de, claro, es decir, no puedes momificar la foto del pasado, tienes que hacerlo amable, ahora las fórmulas pues son complejas. Buscar un equilibrio entre preservar y conservar el patrimonio y atender a las necesidades de la sociedad actual, sean las que sean en cada momento, porque estábamos hablando de momentos del tiempo en el que la ciudad prevalecía ante el campo y no se entendía esto de que el campo entrara en la ciudad y ahora pues estamos revirtiendo, estamos volviendo a otra manera de entender la calidad de vida, que hace 50 años era absolutamente diferente. Nada más lejos tenemos el ejemplo en Teruel como el campo se despobló para ir todo el mundo a la ciudad, ¿por qué? porque estaba menospreciado, porque la ciudad era la que prevalecía y los espacios rurales y verdes no, en general, sí. Ah, perdón, sí, adelante. No, simplemente por introducir un elemento menos urbano. Venimos de Minas de Almadén, sí, soy Reyes Ávila de Almadén, de las Minas de Almadén, que es un hecho muy diferente al mainstream que estamos manteniendo aquí, en torno al hecho urbano, natural. Que quizá en el fondo también a mí lo que me sugiere, el contexto de lo que estamos comentando, es el hecho en sí de que en el fondo hasta qué punto el hecho de la declaración de patrimonio mundial no es toda una reflexión de base en torno a la relación de hombre medio, de conjunto, y todas sus potenciales derivadas. Claro, nosotros venimos de una mina, no venimos de una ciudad, ni de un conjunto de pueblos, de un hecho histórico artístico, etcétera. Venimos de una realidad muy compleja desde el punto de vista humano y que está basada desde su infraestructura, en este caso, en toda su dimensión, en torno a la relación con la naturaleza, pero de su transformación. De hecho, acabamos de presentar una exposición a raíz del décimo aniversario y del cinquenta aniversario que tiene todo que ver con el concepto de sentido del lugar y que de alguna forma, antes se hablaba del tema de land art, etcétera, y como el hecho patrimonial se extiende a lo largo del paisaje, no es un hecho solamente puntual, es un hecho que se retroalimenta de alguna forma a sí mismo. Nosotros tenemos vinculado, no se puede entender la mina sin entender una dehesa vinculada a la mina durante más de trescientos años, que se llaman Castilseras, ocho mil hectáreas, que era la base desde la que la mina se nutría de todos sus elementos. Se ha hablado del tema del agua. El agua para nosotros ha sido históricamente la base, el principal problema que hemos generado y la principal solución, una principal fuente de solución. Y luego, por introducir también un elemento que nos enfoca desde nuestra perspectiva hacia el futuro, es todo lo que hemos tenido que hacer desde esa relación hombre-medio para hacer consistente la declaración de patrimonio a partir de la restauración de paisaje, como un elemento que ahora mismo estamos introduciendo como una dinámica de producto, de visita turística, cultural, asociada, en este caso, al parque minero y que de alguna forma lo que es es la rehabilitación, la reestructuración de todo lo que tiene que ver con las escombreras y como ese elemento se convierte en un elemento de principal fuente de interés para su integración en el espacio de forma natural y de la propia construcción natural. Evidentemente, esto no es un discurso de carácter de geografía urbana, pero si es un discurso que completa, por así decirlo, el concepto de patrimonio mundial desde el punto de vista del elemento naturaleza y del elemento vegetal y del elemento de cómo desde otros patrimonios no tan urbanos trabajamos el concepto de espacio natural o de espacio natural integrándose en el contexto urbano o del hecho en sí patrimonial, como es nuestro caso. Me dejas una cita que traía yo dentro de mi chapa que he dado. Traía yo la siguiente cita, de forma muy breve. El profesor Raymond Williams, que es un historiador, novelista, crítico y un teórico marxista, que es considerado el fundador de los estudios culturales. Se escribió en el año 58, Cultura y Sociedad, Raymond Williams. Dice en su libro que la voz latina colere se despliega en tres dimensiones diferentes. De colere nace la palabra colono o colonia o colonización, que tiene que ver con habitar la tierra, con ocupar una tierra que no estaba ocupada, con trabajar con la tierra, relación con la vida del lugar. Colere tiene una segunda acepción, que es la palabra culto. En cuanto a forma de... culto es la forma de honrar con adoración, convicción de que algo requiere una atención especial, cuidadosa, una veneración. Por último, colere ha derivado en cultivar, cultivar, que es la forma de producción de la tierra. Todo ello son relaciones del hombre con el lugar. Colere. Por último, la voz cultura, la voz cultura, nace solo ya en el siglo XIX, ya como una lucubración, como una derivación, pero ya más etérea, menos relacionada con la tierra. Este sentido de la palabra cultura tiene que ver con la explotación del territorio, tiene que ver con la plantación de los árboles, tiene que ver con el habitar o el no habitar, con el rehabitar, tiene que ver con el colonizar con un faro, que al final es la luz que alumbra, la luz que te llevas kilómetros allá para dirigir, tiene que ver con atravesar una ría. La voz cólera, la voz cólera, es el origen etimológico, colono, culto, cultivar y cultivo. Bueno, ha dado de sí, ¿eh? Ha dado de sí. Marta, ¿te pregunto o no? Bueno, verdad. ¿Tenemos tiempo? Cinco minutos, cinco minutos. Marta, yo quería preguntarte algo que viene a colación de la sostenibilidad. Fíjate, en esta mesa tenemos representados todos los ámbitos de lo que se entiende por sostenibilidad y ya hemos abordado aquellos que tienen que ver con el entorno, con el medio ambiente. Y mi pregunta hacia ti va encaminada hacia ese ámbito de la sostenibilidad que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con el uso de los recursos. Y me viene muy a cuento esta pregunta contigo porque, además, sois una gestión privada. Aquí tenemos otro caso, que es el del amigo Amilcar, de Casa Patio, que quizá también nos pueda contar un poco cuál es su experiencia. Y yo me preguntaba cómo se conjuga, si realmente es fácil conjugar los intereses económicos, sobre todo que se derivan de una gestión privada de un bien, en este caso de un medio de transporte, con la declaración de patrimonio mundial de un elemento, sin duda, de un valor excepcional mundialmente conocido. Digamos, pero ya no solo desde tu percepción, que tengo claro, que tienes muy en cuenta el valor patrimonial del bien, sino desde el ámbito más puro y duro de gestión empresarial privada de un medio de transporte. Me alegro que me hagas esta pregunta. Me alegro también que te guste. Pues esto es como el puente, ¿no? Amilcar, luego va para ti la repregunta también. Esto es como el puente, que fue un atrevimiento, una osadía, una temeridad, ¿no? Pues esto es algo parecido, porque, como bien dices, no es nada fácil y es bastante complejo. Bueno, la verdad es que el puente surgió por iniciativa privada y fueron doce pequeños hombres que provenían del mundo textil, que apostaron por este proyecto y pusieron el dinero. Y yo no sé si es que estamos condenados a eso o así ha seguido la vida del puente, pero, bueno, pues esto es, pues, en mi caso es un legado, pues, que me tocó gestionar y que vino de tres empresarios vascos. Y aquí hay que poner un poco en valor a aquel empresariado, ¿no?, vasco, que era también valiente y osado y se metieron de cabeza en esta historia sin llegar, en aquel momento no era patrimonio, era monumento. Pero le echaron tantas ganas, tanta ilusión y tanto entusiasmo, ¿no?, y vieron que podía tener futuro, que en aquel momento ya invirtieron más de tres millones de euros. Pero confiando en que eso podía ser un negocio, porque, vamos a decirlo, era una empresa y era una sociedad limitada, ¿no? Y decía, bueno, pues, vamos adelante y vamos con ello, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que se trabajó bien, se trabajó bien, se gestionó bien, y también las instituciones apoyaron, se buscó financiación y se encontró y se creía en el proyecto. Y, como consecuencia, se dijo, bueno, pues, ahora el puente hay que llevarlo a lo más alto, que es patrimonio mundial, ¿no? Y ahí fue cuando vino, y de ahí Luis podría hablar, porque vivió todo el proceso, y aquí estamos. Ahora, la responsabilidad que a mí me toca, pues, yo, como digo, es una responsabilidad muy grande, muy grande. Nosotros tenemos claro que nuestro principal objetivo es la conservación y el mantenimiento del puente como patrimonio, y que no puede parar, que tiene que funcionar, y de hecho en la pandemia ha estado funcionando. Y en ello estamos, es decir, tenemos un foco muy claro y a por ello vamos. Tenemos claro también que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias, tenemos que pagar nuestros impuestos y tenemos que pagar a nuestros empleados, ¿eh? Y tenemos que retribuir al accionista. Pero esto ya queda en tercer lugar, es decir, si con todo esto da, pues, estupendo. Pero nuestro objetivo es gestionar adecuadamente, preservar, conservar y hacer funcionar el puente. Y luego cumplir, digo, que las obligaciones tributarias son importantes. Y yo digo, pues, pensábamos que lo habíamos visto todo en el puente, porque llegó la pandemia y la pandemia, francamente, nos hizo mucho daño. No sé, alguien me preguntaba, ¿no? Y claro, porque dejamos de recaudar, o sea, se paró, no había nada. Y luego dices, claro, ¿cómo gestionas, no? Y dices, bueno, pues, siempre hemos llevado una gestión prudente, conservadora, y al final se tiran de reservas. Es decir, somos muy conscientes de la tremenda responsabilidad y el dinero no se gasta alegremente. Y además el puente requiere muchas inversiones. Y estamos hablando de una, y ya me da miedo de llamarlo infraestructura, pero de muchos años. Y ahí hay que hacerlo todo a medida. O sea, no tenemos dónde copiar. Con lo cual, somos muy prudentes, muy conservadores y trabajamos mucho, mucho y muy duro. Y así es. Marta, ¿y tu accionariado entiende eso? Es decir, ¿están de acuerdo en que el rendimiento económico está en tercer lugar? Sí. 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 Está muy bien. Es que no nos olvidemos que es gestión privada. A ver, no, pero porque tenemos muy claro que lo primero es que el puente hay que conservarlo, y es que el puente tiene que funcionar. Entonces, no escatimamos esfuerzos en la conservación y en el funcionamiento del puente. Y además es que es un patrimonio mundial que hay que preservar. Con lo cual, eso es lo primero de todo. Y cuando se puedan dar beneficios, se dan, y cuando no hay, pues no se dan. Buenas noticias para el patrimonio. No, sin duda. O sea, aquí estamos haciendo como una escala de valor en un modelo de gestión privada que no siempre prioriza la conservación del patrimonio. Y por eso os felicito, porque la sostenibilidad económica, sin duda, el patrimonio también está encima de la mesa. Es una pata de la sostenibilidad, como lo es las comunidades o como lo es el medioambiente. Y sin duda son buenas noticias para el patrimonio que tu empresariado privado entienda esto. Amilcar, un minuto, por favor. Como estaba allá atrás. Sí, seré... Ah, perdón, también. Sí, seré... Cipriano también. Por alusión a mi persona, pues responderé que nuestro modelo de gestión, cuando lo explico a los estudiantes... Escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando lo explico a los estudiantes, es como un restaurante con estrella Michelin. ¿Qué es lo más importante de un restaurante? Es el menú, es la carta, son las sillas, son las mesas, es el espacio, es la luz del restaurante, la ubicación, la página web. Lo más importante de un restaurante son las personas que se sientan allí y pagan un plato para generarles una experiencia. Cuando tú tienes un sitio de patrimonio mundial que es privado, como la Casa Bayó, que ha sido privado desde 1877, cuando antes de la familia Bayó, alguien, un burgués construyó esa casa, Gaudí la transformó de 904 a 906 y ha sido burguesa más de ciento y pico de años. Y siempre ha sido por gente que ha tenido la, digamos, la emprendeduría para poderle dar ese seguimiento. Cuando tienes una pandemia, es como cuando tienes un restaurante con las puertas cerradas. La idea de la comparativa de un restaurante, me la digo, un restaurante con estrella Michelin. Es una actividad cultural no subvencionada. No tienes clientes, pues no tienes menú y no tienes restaurante. Pero al tener un sitio de patrimonio mundial, a diferencia de la estrella Michelin, tienes una convención internacional de estas dos partes, la más importante del mundo, y un compromiso que ya no está con una cadena de neumáticos como la Michelin, sino con la humanidad entera. Lo cual, por ejemplo, funciona, pero cuando tienes que gestionar el día a día, tienes que generar que esas personas, y nosotros en inglés le llamamos People-Centered Approach, cuando tienes a las personas en el centro del patrimonio, el patrimonio per se, como no tiene el valor, sino que nosotros lo damos nosotros, la Casa Bayó no puede matar a la gallina de los huevos de oro, y no puede decepcionar a un visitante, a un ciudadano, que quizás solo por pasar y ver la fachada de la Casa Bayó, ya le ha hecho más feliz el día. Y es así. Por lo tanto, cuando ponemos a las personas en el centro del patrimonio, la restauración tiene que ser impecable, la gestión de las entradas tiene que ser impecable, la web tiene que ser impecable, las sillas, el recorrido, la limpieza del sitio, y el storytelling emocional, nosotros no contamos la arquitectura de la casa, tenemos un relato que tiene una capa literaria, una capa musical sinfónica, y también una capa arquitectónica, que quizás el próximo año tendré el gusto de compartir. Y igualmente con Marta, días antes yo fui al puente de Vizcaya y me asombré de la maravilla y de los retos que tienen como gestión. Y muchas gracias. Gracias, San Vilcar. Por último, Cipriano, porque le voy a hacer una última pregunta a Victoria, que nos va a dar el cierre a esta mesa redonda, pero no antes, sin escuchar a Cipriano. Gracias. Córdoba. Gracias. 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 Muchas gracias, Cipriano. Bueno, ya hemos aprendido un poco más, ¿eh?, o sea que tenemos… Está estupendo. Claro que sí. Victoria, terminamos en un minuto. Ahora sí, por favor. Para cerrar con la pata de…, con permiso de Cipriano, con la pata de la sostenibilidad que nos falta, es decir, la de las comunidades, dime en un minuto qué aporta la Asociación de…, ¿cómo se llama? ¿De Monumentos Mudéjar es ese? Perdón, la Asociación…, perdona. Territorio Mudéjar a la comunidad en cuyo territorio se desarrolla su actividad en términos de sostenibilidad. A ver…, la Asociación es una entidad privada de entes públicos. Punto número uno, que como íbamos tan rápido, no hemos podido abordarlo. Por tanto… Yo tenía unas cuantas preguntas para hacer en este sentido, pero no me da tiempo. Claro. Es una entidad privada, pero que es de entes públicos, está totalmente buscado, ¿de acuerdo?, porque el mayor problema que se encuentra, por lo menos en nuestro territorio, no sé si yo hablo por lo nuestro, es muy complicado que las personas de a pie, incluidos los profesionales y demás, lleguen a poder desarrollar determinadas ideas, proyectos, visiones de futuro directamente, a no ser que se tengan, pues lo de siempre, ¿no?, contactos y demás. Pero, si tú tienes una idea y la quieres desarrollar en un territorio, es muy complicado. O sea, que es un catalizador. O sea, realmente la Asociación nació ya como eso, como un catalizador para poder generar el click entre ambas cosas. ¿Qué ocurre? Que, claro, de momento, llevamos cuatro años cumplidos el 13 de septiembre del 2018, ¿de acuerdo?, nuestros fondos, nuestra financiación es pública, primero porque procede de los ayuntamientos que se financian con fondos públicos, por tanto, nuestros socios aportan su capital, y con financiaciones de diferentes convocatorias o que tenemos que justificar y que proceden de fondos públicos. Por tanto, tenemos que activar una pata de la entidad que nos permita empezar a trabajar el ámbito público-privado, que ahí es donde nos tenemos que centrar a partir de un determinado momento. Entonces, realmente, yo creo que lo más valioso es ser el lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro, porque realmente estamos siendo capaces de que personas con muy buenas ideas, pero que no están en los lugares adecuados, a través de nosotros y con unas metodologías concretas que también hay que, o sea, trabajando su idea de una determinada manera, lleguen al lugar que tienen que llegar. Esa sería un poco la clave. Nos falta mucho, ¿eh? Nos falta mucho, 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 pero ahí estaría un poco el clic de la cuestión. Bueno, pues muchas gracias a Victoria, a Manuel, a Ana, a Marta y a todos los que habéis participado. Creo que al final ha dado de sí bastante la mesa y creo que ya podemos recoger después esa conclusión. Gracias. 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 Gracias.